Gaming, cine, series y anime. Son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Buenas, pipis. Buen día. Para todos ustedes, los que se están levantando tarde, buen día. ¿Qué estás haciendo levantándote a la una del mediodía en febrero? ¿Estás de vacaciones? Nosotros no. Estamos haciendo el programa de 13 a 15 acá a Malditos Nerds. Este hermoso programa que habla de muchas cosas y a la vez habla de nada. Y hoy tiene hamburguesas arriba de la mesa, sí lo sé. ¡Hazla! La verdad que no sé de qué vamos a hablar en el programa de hoy, pero hay hamburguesas. Eso es mucho más importante que todo. Eso es más importante de cualquier programa. Sí, más importante de cualquier cosa. Bienvenidos acá a Malditos Nerds. Si ustedes no nos conocen y nunca nos vieron, quédense. Somos los que venimos después de la música. Somos los que arrancan la programación de la tarde. Porque después nosotros están los autónomigos, después está que rompimos y después están los refritos de par en la mano. Que tienen más vistas que nosotros, así que podrían vernos a nosotros que estamos en vivo. Que nos hicieron laburar en febrero, podríamos quedarse un ratito. Acá charlando entre nosotros sobre lo que tiene que ver con el entretenimiento y la cultura general. Hablamos mucho de cine, hablamos mucho de videojuegos, hablamos de anime, hablamos de hamburguesas, hablamos de noticias y hacemos un montón de cosas acá en este maldito verano, en febrero 2024. Que además ahora está lloviendo. Así que buenas noticias para todos, excepto para Joroba, que llegó empapado. ¿Cómo está Joroba? Quiero que venga nuestro notero oficial del clima y nos cuente qué sucedió. Este es mi primer cambio de look del día. Por suerte tenía esta remera vieja en la mochila. Llueve mucho, no sé, como hasta ahora dicen que paró y hay gente que está aprovechando a salir a comprar y demás. ¿Cuántos milímetros? Me da mucha bronca. Más o menos. Una banda. Una banda. ¿Puede ser así como un informe medio descontracturado? Yo todo empapado a fe. Dice, llueve una banda. Me encantaría, encantaría. Estamos acá con nuestro notero. Joroba, ¿cómo se encuentra el clima? Llueve una banda. Se pudrió todo, loco. Llueve una banda. Pero sí, está lloviendo ahora por suerte por apagar un poquito este clima caluroso y también nos viene bastante bien que llueva en distintas regiones del país por todos los incendios que se están viviendo. Lamentables. Vale la pena mencionarlo porque no solemos hablar de ecología tanto en Malditos Nords, pero tal vez podríamos encontrar un poco la vuelta para hablar de ese tipo de tópicos en este hermoso edición de 2024 que venimos haciendo tranquilos. Esto, para quienes se suman ahora, en febrero nos lo tomamos con calma, es un poco más de probar cositas y hacer otras que ya conocíamos. Y en marzo vamos a arrancar con todo, porque arrancamos con toda la programación general de Vortex y es el momento donde vamos a desplegar nuestras armas. Porque si lo hacemos ahora, después, en marzo, ya spoileaste todo lo que tenías para hacer. Y medio como que no hay sorpresa, claro. Ah, esto yo ya lo vi, te van a decir. Yo lo vi la semana pasada, no tiene gracia. Sí. Pero bueno. Me acompaña un poco como siempre, señor Nicolás Rago, el broche que tengo en la mano. Buenas, buenas, ¿cómo vas? ¿Soy un broche? No, esto está. Yo te lo tiré despacito, es así. Para hablar es así, dame el broche. Me acompaña el señor Nicolás Rago. Acá estoy, acá está. Tengo el broche de la presentación. ¿Se llama? Solo podés hablar si lo tenés en la mano. Bueno, buenas, yo soy Nico Rago. Hacemos ventriloquismo. ¿Está un desafío? No sé cómo. Uh, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Es muy difícil, ¿no? Es dificilísimo, ¿eh? Sí, sí, no sé la técnica, no sé la técnica. Habría que buscar en YouTube técnicas y algo así. Sí. Sí, sí, aún así no sé si llegamos. A ver, ¿y me acompaña? Yo quiero decir que tengo buenos reflejos. Que no se presentó. No sé cómo presentó. Yo soy Arrol. Yo soy Lu, yo soy Lu, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿eh? Sí, va. Te digo que... Ay, chocó algo, chocó. Malísimo, chicos. Fue muy perturbador de la gente tratando de hacer ventriloquismo, ¿no? Para mí tendríamos esto como muy ventriloquismo low budget. Tendríamos que traer al menos un títere de verdad en vez de hacer esto con una hebilla. Ay, para la gente puede usar su imaginación. Sí, sí, está bueno. Igual da muy dinosaurio. Sí. Está, está, me lo puedo imaginar. Te podés imaginar. Acá en el chat nos están diciendo, ya hice la tarea y respondí la encuesta. Muy bien, vamos a hablar de eso. Muy bien, aplausos. Pero antes de todas las cosas que tenemos para decir, vamos a hacer el PNT. Porque, ¿sabés qué? Tengo ganas de comer papa frita. Dale que va. Sí. Porque hoy nos acompaña, por supuesto, los chicos del desembarco. Como lo estuvieron haciendo todo el 2023, ahora en el 2024 regresaron a nuestras manos las hamburguesas más ricas de toda la capital federal y de muchos más. Luego va a unboxear esta hamburguesa que no sabemos de qué es. Yo tengo la teoría de que es de cheddar. Es de cheddar. A ver, déjame ver que ya te la digo. Como siempre, como bien dijo Nico Rico en otras oportunidades, el pan es súper esponjoso. Habíamos dicho que daba lo de imaginarse a una persona, tipo un Ant-Man, ponele, acá saltando acá en este pan. Es empanada. ¿De qué será? Esto, a ver qué es. ¿Es empanada? Está empanada. Es pollo. Es pollo. Es una chicken burger. Es una chicken burger. Perfecto. Porque la hamburguesería artesanal más grande del país nos vuelve a acompañar ahora acá en Malditos Nerds. Cuentan con más de 35 locales y este año planean superar las 50 sucursales. Tranquilos, pibes, desembarco. La verdad que se tomaron el año de una serenidad total. Está muy bien. Sí, están en cuatro países y cada una de sus burgers se hacen como desde el primer día, 100% a mano. Ahora incorporan las hamburguesas de pollo, que son una locura, que es la que acabamos de probar. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Tienen mi pulgar arriba. Tienen una pinta. El tema es que hay una hamburguesa de pollo y vamos a ver de todos los integrantes. Tenemos acá dos y tenemos cinco más o menos. Yo estoy para meter tipo como una mate burger, como pasarla como un mate, pero en modo verde. Todo es un mordiscón de la pinta. ¿Una mate burger? Una mate burger. Entonces, Tuki. Suena de todos, pero es hamburguesa, una mate burger. Perfecto. Han arruinado el PNT. Partimos la mate burger. Basta. Bueno, bueno. Como dije, burger. Burger, ahí gusta más. Burger se distancia un poquito más de otra cosa. No, claro, es que es hamburguesa. Si quieren hacer como lo hago hasta comerse una hamburguesa, van a... Ir a todos los locales de los que es la gente del Desembarco porque tienen promociones todos los días y encima tienen las mejores cervezas artesanales para acompañar estas hermosas hamburguesas. Están en el Desembarco Ock en Instagram y nada, no se lo pierdan porque tienen cosas increíbles y además tienen un montón de promociones. Mirá lo que es este fondito, este croma que tenés acá atrás. Tengo una hamburguesa sacando vapor y dicen, yo no como carne hace 10 años y de repente tengo una gara de comer hamburguesa que ni te cuento. Aparte el ché, está increíble. Tenemos pocas papitas ya van quedando acá en la que tenemos, la que estamos mostrando porque hasta entró, hasta Nóxico, hasta Tomás Provelini entró a robarse. Perdón, estas que quedan son todas tuyas. No, yo quiero ver qué hay adentro de las cajas. Oh, papitas, no, papitas con bacon. Adentro ahí sí, papas fritas con bacon. No, mirá lo que es eso. Cebollita de verdeo y algo más. No sé si esto. Sí, dijimos que no íbamos a saber Malditos Horny, pero están mostrando porno en vivo acá. Esta yo recomiendo que aprovechen en la tanda y se los coman porque... Y esta creo que es lo mismo, ¿no? ¿Quieres probar? ¿Quieres abrir? No. Siento que es algo vegetariano. ¿Se sorprendió? ¿Se sorprendió? ¿Qué es eso? Sticks. ¿Muzarela sticks? Son casi... Los muzarela sticks. Estos son todos míos, hijos de puta. Nah, compartí uno, aunque sea, che. Mirate uno. Pero probalo, probalo. Hacéle un... Un mat de stick. Pará, pará. ¿Con la salsita o sin la salsita? Con la salsita. Vamos a hacerlo full premium. No estamos para boludeces acá. Acá, no sé... Ya veo que lo abro y era de pollo. Es como... ¿Tienes bien de hacer salsa de soja? ¿O barbacoa? Barbacoa, a ver. ¿Qué es barbacoa? Muy rica. Y pasa que soja no me lo imagino con el muzarela stick. Me parece que... Yo le pongo salsa de soja a todo. No sé. ¿A vos le pones soja a la muzarela cosa? ¿Es de pollo? ¡Es de pollo! Perdiste, Tuki. Tomá, comételo. Puedes comerte la salsa de barbacoa que es soja a barbacoa. No, pero con la salsita. La salsita. La salsita. Salsita. Me gusta que ya todo el primer bloque se está convirtiendo en hablar del desembarco. O sea, me encanta que es dejar de hacerle un penete de tranca. Y en probar las papas fritas. En media hora. No pagan por media hora, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros estamos más relajados. Chata, sacale el croma. Ya no chata, no pagan. Ya es riquísimo. Ya es mucho tiempo. Bueno, muy bien. Nosotros seguimos comiendo, pero ya no justifica el croma. Bueno, tenemos un montón de comida. Vamos a dejarla acá escondida. Es más, Lu Agosta se va a encargar de empujarlo en la otra mesa que la tenemos libre. Yo la llevo para allá y después la reparto. Sí, porque me están comiendo todas las papas. Sí, le dolió en el alma a Lune que no sean de muzarela. Son buenísimos los muzarela sticks de ellos. Son buenísimos. Bueno, no importa. Too sad. En fin. Tenemos un montón de cosas para contarles y charlar a lo largo del programa, pero vamos a arrancar con las primeras noticias que no son noticias, sino que son como cositas que les queremos compartir. Vamos a también invitarlos a que nos manden audios al 11 40 41 96 60. porque ayer en las redes sociales estuve hablando mucho de la confirmación de la pareja Lali Espósito Pedro Rosemblat. La pareja real. La pareja del año. La pareja del año. Probablemente. Yo saben que hice una full Juario, le mandamos un beso grande a Juario, de ver foto por foto y hacer zoom para ver bien dónde estaban. Llegué a caer ahí a ver cómo es la cabaña que alquilaron. ¿Cómo? ¿Sabes dónde están? No, no llegué a descubrir dónde están, pero quería saber como el detalle del lugar que habían alquilado. Me da mucha curiosidad eso. Perdón, tenía que agarrar el broche. No, me quería agarrar el broche cuando me di cuenta que me metí directamente en la toma. Fue instintivo, chicos, perdón. Es que me interesa mucho ver dónde vacaciona una pareja reciente y feliz como Pedro y Lali, que son muy perfil bajo, la verdad. Al menos por lo que pude ver, no era que metieron una foto en un jacuzzi gigante. Yo me los imagino en un... Como tú que ir cocinando ahí. Estaba muy lindo. San Bernardo. Y yo no sé si me los imagino en un San Bernardo. Mar de las Pampas. Un Mar de las Pampas. Miramar. Puede ser un Miramar. Puede ser un Miramar. Me pareció que la casa tenía como vista al mar. No estoy diciendo porque no estoy segura de esto. Estaba en una colinita y vista al mar. Parecía, ¿no? Sí. Después podemos hacer un análisis exhaustivo de ver bien el detalle y hacer como ver qué se ve. Pero fotos muy de gente en pareja teniendo sus primeras vacaciones juntas. Sí. Fue una foto muy parada. Muy natural, muy natural. Muy de la fotito en la playa. Sí, cuando me fui por primera vez de vacaciones con mi pareja y tenía como, no, las mismas fotos porque yo no estoy tan buena como Lali. Así que no, jamás. Pero, ¿viste el tipo de mismo foto que le saca la foto cuando está cocinando? Cosas así como que... Sí, muy enamorado. Claro. Ahora ya... Sí, sí, sí. Muy orgánico todo. Ahora ya es como que uno dice, uy, qué foto fea le habré sacado, pobre. Estaba cocinando y para mí en ese momento era la mejor foto del mundo y capaz que no. Pero es esa foto íntima, ¿viste? Que sacás del momento bastante entretenida. Así que tenemos consignas 1140-419660 por ningún premio, solo por el amor de todos nosotros. Mejor pareja de ficción. Bien. Porque la íbamos a hacer como, tipo, mejor pareja argentina, qué sé yo, alguna así. Después dijimos, no sé cuánto de las farándulas somos. Y no tanto. No tanto. Pero sí de la ficción, porque acá consumimos mucha ficción, ya sea en entretenimiento respecto al cine o respecto a los videojuegos o respecto a las series. Puede ser de lo que quieran, puede ser hasta de cómics, no hay ningún problema. Mientras sea ficción, es totalmente válido. Puede ser hasta una pareja falsa, como por ejemplo Guido Su y Koso y su hijo que no era hijo. Ah, fuiste ahí, mirá. Ah, porque fuiste. Yo creo que ya se la derraba. Creo que la se la derraba. Pam y Jim va a ser, sí. Iba a decir Pam y Jim, sí. Iba a decir Pam y Jim. Ay, me la ves por base, Romy. Pero tengo otra. Perdóname. ¿Cuál? No, no la voy a tirar ahora. La vamos a seguir. Bueno, entonces, si sabemos la derraba, tienen que saber la mía, obviamente. Sí, seguro que es el tóxico de error con Rachel. Bueno, si la dicen así, con ese tono y con esa onda, la verdad. No sé si yo creo que... Pobre Lu, es verdad igual. Bueno, era verdad igual. Igual los amo, me encanta. La crete diga. La mía es media obvia, pero no es tan obvia porque no suelo hablar tanto de esta serie. A ver, la mía es la de Lily Martian. Me gusta Lily Martian. No la tengo. ¿Cómo es? Ah, no la vi. Ah, mirá. Bueno, tal vez ha pasado año verla. Bueno, me sirve. Sí, sí, me gusta mucho cómo hacer una análisis. Conozco mucha gente que terminó decepcionada con el final, no le gustó tanto. Sí, fue una por otra. Pasa que... No, pero yo creo que de vuelta... Perdón, es que hay cosas con las que hay que ser muy sinceros con la vida. A mí me termina pasando esto. Después del final de Game of Thrones, todo se resignificó y todo tuvo como un amor. No era tan malo. Claro, claro, claro. Es como que uno lo aprecia de otro lugar. Y además el recorrido es lindo. Acá Cael hace una pregunta. ¿Ciencia ficción cuenta videojuegos? ¿Un juego sci-fi? Sí. ¿Ficción? Ficción no es ciencia ficción. La ficción es algo que no es real. No es ciencia ficción. No es que tiene que ser una pareja de ciencia ficción. Pero sí, puede ser pareja de videojuegos, por supuesto. Sí, todo lo que quieran. También puede ser película. No sé si dijimos. Sí, puede ser película. Sí, película puede ser. Por ejemplo, no sé, a mí me gustan mucho Matthew McConaughey y Kate Hudson en Cómo perder un hombre en 10 días. Así que puede andar. ¿Por qué no? Puede ser, por supuesto. Videojuegos, ¿no? El de la mano. Le me hechizaste en cuerpo y alma. Ah, orgullo y prejuicio. El de la mano. Nunca hubiera llegado. Nunca hubiera llegado. De la tomita que hace... Igual me gustó que le hiciste. Estaba pensando en la de la mano en balsamada de terror. Talk to me. O sea, nada que ver. Sí, me gusta. Y está linda esa. Elizabeth y Mr. Darcy. Mr. Darcy en cualquier cosa. Mr. Darcy con quien sea. Con quien sea. Dios, no podés hablar de eso acá en esta mesa con nosotros. No te das cuenta que nos vamos. Nos vamos. Hay dos tareas para mí para el hogar de Raba. En realidad no sé si para el hogar, pero a lo largo del año, que podrían ser ver orgullo y prejuicio a vivo, algunas escenas y How I Met. Le podemos hacer una selección, ¿qué te parece, Romy? De How I Met. Así no se las ve todas. No, para mí tiene que verla toda. Todas y vos. Acá en el chat dicen hasta la quinta temporada. Sí, a ver, podés dropearla antes. Antes de que Ted se convierta en un goma y antes de que llegue ese final que, vamos a decir sincero, no estuvo bueno. Segunda mejor pareja de ficción, Ripley y Alien. Buena decisión. Yo mucho mucho. Hugh Grant y Julia Roberts en Nottingham. Oh, esa tremenda. Ana Scott. La de Ethan Hawke con la actriz que no me acuerdo el nombre en Before Sunset, Before Sunrise. Julie algo, ya les digo. Pero sí me fascina esa pareja, es hermosa. Seba quiere abrir la puerta. Seba, no seas así. Seba dice, mejor pareja de la ficción, tonto y retonto. Yo, a ver, para qué te voy a decir que no, sí, sí. Yo iba a preguntar si nos restringíamos a parejas amorosas. No, bueno, a ver, estamos restringiendo a parejas amorosas porque estamos hablando de Lali y Pedro. ¿Pero no había amor ahí? No, yo, perdón, pero sí, haría solo amorosas. Si no, nos empezamos a ir por las ramas, empezamos con Don de Retonto, empezamos a hablar de Buddy Moody. Acá dicen, obvio, Ana y Ana Kindar. Hay una cosa humorótica por momentos entre ellos, pero no, no vale. No, no, no vale. ¿Quién vale? Ahí está. Kate Winslet y Jack Black en el descanso o de Holiday, eso vale. Storm Moon y Brienne, vale. Así que, sí. Sí, sí. Vamos a recortar solo parejas amorosas. Sí, sí. Si queda el 114041, 9660, mejor pareja de la ficción. Para vos, ¿cuál es la mejor pareja de la ficción? Incluye cualquier tipo de ficción, puede ser literatura. Aunque no hayamos leído el libro, vos me decís, no, la pareja de tal del libro. Después lo googleamos, no pasa nada, no hay ningún problema. Los de Elementos, dicen acá, Romy. Los de Elementos son una buena pareja. Una excelente pareja, me encanta. Sí, sí, sí. Julie Delpy, gracias por el apellido, me faltaba eso. Basta con hacerme shaming con mis gustos después de que esta dijo lo de los motorratones. Siento que eso no va a ser... Va a ser mi fijación durante este año. No se va a saltar. Sí, sí, va a ser mi fijación durante todo, todo, todo el año. Qué banco. Tenemos algo para recordarles que me parece que vale la pena. Hoy lo estuvieron hablando en Maldición. Dani lo compartió en sus redes sociales y yo también lo recompartí por si no lo siguen a Dani Charlatán. Bueno, vayan a hacerlo. No sé qué están escuchando este programa si no lo conocen al gran Dani Jiménez. Pero está recaudando fondos para operar a Pepe, uno de los perritos de su familia, que está pasando un mal momento. Y cuando un animal deja de comer, son situaciones, pero a contrarreloj, lo sé de primera mano. Es muy angustiante porque sentís que lo estás yendo a irse. Es una situación muy, muy fea. Entonces hay que actuar en tiempo récord y eso es lo que Dani está tratando de hacer porque necesitan operarlo. Y otras intervenciones que requieren muchísimo dinero y es muy difícil para ellos afrontar este gasto porque ya vienen afrontando un montón de gastos con Pepe hasta que llegaran a este diagnóstico para poder resolver esta situación. Les paso el cafecito. Es cafecito.app con doble P barra por Pepe. Ese es el cafecito donde está recaudando todo lo que quieran ustedes donar para esta causa. Y también tiene en lo que es su posteo de Instagram en arroba danicharlatán. También tiene lo que es el CBU si quieren hacer una donación directa y no por medio de cafecito. Cafecito cobra comisión. Eso les cuento para que lo tengan en cuenta. No se las come a ustedes esa comisión sino que se la cobra a la persona que recibe la plata. Yo recomiendo que hagan la donación de manera directa si es que pueden hacerlo por cualquier aplicación de lo que sea que tengan de tarjeta o sea de mercado pago o lo que sea. La hacen la transferencia directa para que no le coma la comisión a Dani. Y si lo van a hacer por cafecito y pueden dar ese extra para que la plata les llegue un poco más abultado y no tenga esta comisión de por medio de cafecito, mejor. Esa es mi recomendación. Así que arroba danicharlatán estar recaudando plata para salvarle la vida a su perrito, a Pepe. A mí me atraviesa un montón esto en lo emocional porque ustedes saben que yo soy muy muy de mis mascotas y he pasado una situación muy similar donde fue algo a contrarreloj y la verdad que es muy angustiante. Así que si lo pueden dar una mano a Dani que no solamente es uno de los mejores profesionales que van a conocer en su vida. Es una excelente persona y nada por favor no cuesta nada por ahí a ver 500 pesos para ustedes es poco pero para recaudar plata para un montón de entre un montón de personas es un montón. Si tienen un resto, si recién cobraron y están amorosos y quieren hacerlo, si tienen un restito, aunque sean 50 pesos, nos serviría un montón para que Pepe pueda recibir la ayuda que necesita. Acá estamos viendo la página de cafecito, es cafecito.app con doble P barra por Pepe y también lo pueden hacer en su donación directa a su CBU. Ya se los digo porque me lo están pidiendo acá en el chat y ya se los digo por si no lo siguen a Dani que les recuerdo arroba danicharlatán en las redes sociales. El CBU para hacer la donación directa es LUSEREMORE. Es L-U-S-E-R-E-M-O-R-E. No tiene alias o CBU, ahí se los acabo de decir, ahora se los dejo puesto en el chat de lo que es Twitch y también lo pueden encontrar en arroba danicharlatán en Instagram. Eso. Perdón que lo repetí tanto pero para mí es una situación muy 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 importante porque yo estaría en la misma que él. Así que gracias a todos los que se quieran sumar a darle una mano. Muchas cosas que para hablar hoy. También estamos en una situación rara a nivel país en un montón de aspectos. ¿Cómo decirlo? Surgió en las redes sociales el tema que me parece que vale la pena hablarlo porque son cosas que nos atraviesan como sociedad y también hay cuestiones culturales de por medio. ¿Qué existe o existió o existe la idea de un supuesto proyecto para derogar la ley de intervención voluntaria del embarazo? ¿Ya lo discutimos esto? ¿Ya lo luchamos? ¿Ya salimos a la calle? ¿Ya se debatió? Y no se tienen que permitir esas cosas. Pero está bueno mencionarlo para reavivar un poco esta chispa, esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa como sociedad cuando ganamos algo y quieren volver atrás? ¿Qué cosas para replantear que merecen la pena? ¿Estén de acuerdo o no? Uno que pueda apoyar un movimiento o una idea no quiere decir que lo vayas a realizar en tu vida. Nadie te obliga ni nada al respecto, pero sí está bueno que entre todos construimos un sistema que se llama democracia que trata de contemplar las necesidades de todos. Puede uno estar de acuerdo o no, pero las necesidades de todos no siempre son las mismas que tiene uno. Y está bueno que derecho ganado en consenso general como democracia no vuelva hacia atrás en una situación en la que estamos viviendo, donde ya lo discutimos, ya se habló y ya pasaron muchos años al respecto desde donde comenzó esa lucha. Entonces está bueno mencionarlo, me parece que vale la pena que lo hablemos unos segundos. No mucho más para decir porque realmente por ahí es algo que quedó en absolutamente nada y fue alguien que tomó una pésima decisión como diputado de presentar un proyecto que no suma absolutamente nada, pero me parece que valía la pena mencionarlo. La general, los referentes, básicamente opositores generales solamente han dicho un solo paso atrás en materia de derechos humanos de las mujeres sería seguir por ese camino. Así que, bueno, básicamente retomando lo que vos decías, fuerte rechazo a esta idea, a este concepto o a esto que se está planteando. Y ni me hagan hablar del transporte porque ya lo hice en mi stream el otro día y dije demasiadas palabras que no puedo, fuertes, que no puedo repetir en el horario. Sí, este no, para cerrar acá justo estaba chusmeando a ver que decían en Twitter, por ejemplo, Margarita Stolbitzer, vamos a defender la vigencia e implementación de la ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres frente a un Estado que todavía se pretende hacer más ausente. Bueno, de esta manera se expresaron, por ejemplo, distintos diputados nacionales. Sí, así que nada, está bueno mencionarlo para que quienes hayan, por ahí no están tan atentos a las cosas que andan pasando como sociedad, está bueno que lo traigamos acá y lo recordemos. Nosotros en Malditos Nerds estamos haciendo una encuesta que seguramente la vieron, contestaron un montón de personas y queremos que la sigan contestando, ahora les vamos a dejar el link en Twitch y demás, sobre qué quieren ver en Malditos Nerds en este año. Y le voy a pedir al señor Homero Chavín, que es nuestro sociólogo y productor, como que cumple muchos roles. Hola. Hola, Homero. Hola. Que fue el que confeccionó esta encuesta, que nos cuente un poquito de lo que, a dónde apunta y que van a poder responder ahí, si no lo hicieron todavía. ¿Cómo va, gente? Los saludo a ustedes también y a los oyentes. Lo primero que pensamos para llevar adelante esta encuesta, lo primero que nada fue tener un ida y vuelta con la gente que nos escucha y las que no. Porque me parece importante darle un lugar de importancia al oyente y que nos dé un feedback mucho más específico que una interacción en el chat, un audio o un comentario en las redes sociales. Me parece que esto va un poco más allá. Y también el segundo objetivo es utilizarlo internamente nosotros para dar un mejor contenido, mucho más fiel a los gustos y a los consumos de la gente que respondió, fundamentalmente. Yo creo que esas dos son las patas de esta encuesta. Para hacerlo simple, es básicamente eso, digamos. Después yo creo que nos sirve mucho a nosotros como para encaminar nuevos tipos de contenidos, para saber bien hacia dónde dirigirlos, a quiénes, cuánto tiempo, qué interesa, temáticas nuevas, cómo es la relación de cada uno con los programas de streaming o radio en general, con este en particular. Nada, un montón de data que creo que nos termina siendo simbiótico o recíproco en el sentido de que yo creo que estaría mal pensar que nosotros nos sentamos acá y hacemos contenido a ver si pega o a ver si le podemos enganchar, sino que está bueno saber a quién le hablas. No poniéndole una cara, pero sí poniéndole a través de datos que sirven para sistematizar justamente todo esto que vengo diciendo. Sí. Acá andan preguntando dónde está la encuesta. La encuesta la subió Homero, pero también la pueden encontrar en el chat. Ahora la compartimos en el chat. Ahora la compartimos en el chat y la dejamos fijada. También la pueden compartir en el Tosnars. Es anónima, así que si quieren decir la barrabasada que quieran, no hay un problema. Si quieren decir, no, la verdad que la conducta no me cae como el culo, cámbienla. Bueno, lo pueden decir. Bueno, siempre que sea constructivo, ¿no? Porque si van a decir solo cámbienla, o sea, que haya al menos una justificación. Claro, que me digan por qué. No me gusta que, no sé, que le guste que sea tan así con los furros. No me gusta que hable tanto de Final Fantasy. Así que, qué sé yo, que haya alguna cosa detrás. Si quieren mandar amor a los retonditros, también pueden hacerlo. Si quieren, claro, a los Velociraptors también. Así que no se preocupen, es anónima. Solamente después buscaré y trackearé su IP. Sí, y también, o sea, a ver, los datos no se van a utilizar nada más que para el fin mismo de hacer un mejor programa. Sí, prometemos, juramos solemnemente, no venderle sus datos. No, y además no hay datos personales, no pide ni nombre ni nada, o sea, pide cosas generales como para que nosotros podamos también tener lo que se llaman. Sí, solamente lo más personal es edad y gusto. Claro, es como si ya hubiéramos arreglado con alguna entidad para venderle los datos. No es como que Elon Musk está detrás de todo esto. No, para nada, igual, Kael, por ejemplo, que puso, yo puse no musicales. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero vamos a tomar en consideración todas sus opiniones. Claro, no quiere decir que cumplamos que porque uno dijo no musicales, vamos a anular los musicales. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, es tipo, rey, mirá que musicales va a haber. Un Google Fonts para pedir opiniones es tan nerd, sí. Esto es todo del nerd, el sociólogo nerd, es literal. Ya están en un tono serio. Literal. Sí, bueno. Sí, es verdad que este bloque vino como muy cargado de cosas importantes. Pero bueno. Si quieres contamos un chiste. A ver, contame un chiste. Conté el que hiciste en la mañana, que estuvo divertido. Ah, igual ahora ya está. ¿Hiciste en la mañana? Ya ni me acuerdo. Y bueno, en la mañana que estaba, que dijiste que llegaba, ¿no? Que dijiste Timberlake, Justine, Justine, estuvo lindo. Es un chiste situacional. Sí, es re situacional. No lo van a entender. No, 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 tal cual. No, voy a pensar uno. A ver, ¿en el control tienen algún chiste que se sepan de memoria para contar? Tengo uno, tengo uno, pero es muy malo. A ver, dale. Dale, Maxi, yo sé que sí. ¿Tenés una, Maxi? De esos que no puede contar de esos. Claro, sí. Había uno de chicos con cáncer, pero no me acuerdo. Es un montón. Es un montón. Listo, chao. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Qué le dice? ¿Esa hoja es mía o es impresión tuya? Estuviste bien, me gustó. Es pésimo. Estuvo buena, a mí me re gustó. ¿Puedes poner el que aplaude uno solo a lo lejos? Eh, verdad. Yo te lo banco, Roba. Me re gustó. Me re gustó. Estuvo ahí, estuvo ahí. No. Uy, no, le hicieron el slow clap. Le hicieron el slow clap. Lo contaste al revés. Acá viene Joroba. ¿Le contaste al revés? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo que lo contaste al revés, en serio? Puede ser, no sé. Ey, bueno, pero generaste un montón. Creo que yo lo conocía así, pero... Joroba tiene chiste. Joroba apareció, Joroba. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo? Uy, yo lo tengo. ¿Saca moco? Ah. Ya lo conocía así. Nada más gracia. Nada más gracia. No estuvo mal. Me gusta que Joroba le quedó como un pelo de lluvia, vamos a decirle. Le quedó pelo de lluvia. Dice, esa hoja, cabello de lluvia. Claro, acá dicen que Nico lo contó al revés. Era, ¿esa hoja es tuya o es impresión mía? Lo contaste al revés. Y yo dije... Esa hoja es tuya o es impresión mía. Para mí, perdón, pero para mí lo dijo bien. Pero puede, a ver. Yo, para mí lo dije, esa hoja es tuya o es impresión mía. Para mí también, ¿eh? Yo creo que lo dijo bien Raba. Acá Arbón tiene uno buenísimo. A ver, Dani Arbón. Uy, chau. Este yo se ha de ser virtuoso. A ver. Se está acercando de a poco. No, hablando de japonés, tengo el náufrago en japonés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que es sin su lancha. Ay. Ese estuvo bueno porque yo lo conocía. Chicos, chicos. Así es. Hoy llegó el día donde nos cancelan, ¿no? Hoy llegó finalmente. La dignidad se evapora con el remate en tono japonés, ¿viste? Es como que te sentís muy boludo. Sí, es fuerte, chico. Bueno, por suerte Maxi no contó el que tenía el cáncer porque ya estábamos en cualquiera. Ay, qué lindo. Bueno, nos pueden mandar sus audios con sus chistes al 114041-9660. O nos pueden mandar cuál es la mejor película de la mejor película. Ya estoy divagando. ¿Cuál es la mejor pareja de ficción? Esa es la consigna de hoy respecto a... Han Solo y Leia, por ejemplo. Sí, respecto a Pedro y a Lali. A Pedro y a Lali, que son reales, existen, pero que casi que son de ficción. Así que por eso nos fuimos por ese lado, ¿no? Pero Pascal también es real y vamos a hablar de eso. Ah, en breve. En breve. Dale. Tenemos muchas cosas porque estuvo sucediendo en el mundo del audiovisual. Ahora Pedro Pascal está en todos lados. Pero Pascal ya estaba en todos lados. Viene estando en todos lados hace cuatro años para mí. Pero ahora están más lados. Sí, está en todos los universos. Pasó de DC a estar en Disney. O sea, no sé, ¿dónde no está? Sí, Star Wars. Star Wars en The Last of Us, adaptación de una enorme franquicia. O sea, no sé qué... Una película con Nick Cage. Tiene todo. Tiene todo. Sí, acá pidieron chiste de consigna, chistes malos. Mañana la podemos hacer, si quieren. Sí. Yo no la usé porque esta la habían usado hace no mucho. Bueno, ya pasó un año. Pero la usó Noxy en Cortina de Humo el año pasado y eran muy malos los chistes que mandaba la gente, la cual era la gracia. Y dije, uy, bueno. Ahora tiene otro programa, podemos refritarlo. Ahora tiene otro programa, otro contenido. Podemos robárselo. Ya está. Me sirve. Ya está. Es parte del éter. Ya está. Así es. Es parte del universo. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda. Así nos comemos las papitas y la hamburguesa del desembarco. Y ya seguimos con más Malditos Nerds. Tenemos para dejarles ahora en pantalla, para todos los que quieran, donarle a Pepe, a Dani Charlatán, al señor Dani Jiménez, para que puedan donarle al Pepe para que pueda salvar su vida, este perrito de la familia de Dani. Le vamos a dejar el QR todo el programa. Así que si ustedes ven un QR y dicen acá, si ustedes ven un QR acá y dicen, es para que estas personas que coman, no, es para Pepe. Es para una causa mucho, uy, soy chico, lo achiqué. Es para una causa mucho más bondadosa y más sincera. Así que les vamos a dejar el QR todo el programa. Pueden aprovechar y hacerle una donación a Pepe. Vamos a hablar de alguien que no necesita donaciones. No, no. No necesita. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Podría escoger el QR y donar. Donaciones. Vamos a hablar entonces de eso. ¿Arranco? Sí, arrancarlo más. No, mi pie fue el... ¿Ese fue el pie? Ese fue el pie. Bueno, vamos a la pierna entonces. Chiste mal, chiste mal. Estoy bien, Miguel. Esa, veamos que me engancha todo, ¿eh? No, vamos a hablar un poquito de una mega empresa. Vamos a hablar de Disney, quizás la empresa más grande de lo que es el mundo del entretenimiento, que realizó en el día de ayer, por lo menos, el anuncio oficial de una inversión multimillonaria. Recordemos que Disney cada cierta cantidad de años mete como estos gastos blockbuster, ¿no? Compra Marvel, compra Star Wars. Bueno, finalmente es el mundo de los videojuegos. Ahora, ¿dónde se ha metido Disney? Porque invirtió 1.500 millones de dólares. Ah, la pelota. O sea, 1,5 billones de dólares. Una locura. Una locura absoluta en Epic Games. Y acá se nos salen muchos interrogantes. ¿Por qué Epic Games? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Disney está en crisis. Eso es una realidad. Podríamos decir que está saliendo de su crisis, que está encontrando la forma de cómo encauzar a Star Wars, cómo encauzar a Marvel, cómo encauzar a sus películas. Pero sí es cierto que viene de años malos. Donde sus productos no funcionaron, por lo menos no funcionaron como ellos esperaban que iban a funcionar. ¿Cierto? En la mesa de accionistas de Disney, con Bob Iger a la cabeza, esta persona que volvió y que es quien está metiendo mayor parte de cambios, se viene diciendo hace tiempo que una recomendación hacia la empresa es que se invierta en videojuegos. Se había hablado de que Disney compre Electronic Arts, se había hablado de que compre algún estudio grande, pero finalmente la respuesta de Disney a esta recomendación es invertir en Epic Games. Y ahí se nos sale la pregunta, ¿por qué Epic Games? Y porque es la empresa que tiene el producto más acomodable a las necesidades de otras propiedades intelectuales y que encima es el live service más importante de los últimos tiempos. No lo podría haber dicho mejor que a Luna. Recordemos que Fortnite es lo que es, es un juego que se ha ganado su propio peso, pero Fortnite como plataforma de marketing donde aparecen las tortugas ninja y después aparecen los personajes de Jujutsu Kaisen y después aparece este y aparece el otro, un poco se formó de esa manera gracias a Disney. Porque se formó en base a la colaboración con Marvel en el mejor momento de Marvel, cuando estaba Infinity War, cuando estaba Endgame, y se formó con la colaboración de Star Wars cuando era el regreso de Star Wars. Entonces, gran parte de esa plataforma de marketing se formó por un Disney que invertía en Fortnite y que seguramente puso cientos de millones de dólares. Entonces, esta colaboración tiene dos puntas muy grandes para tener en cuenta. La primera es publicidad gratuita e infinita para Disney. Total. Esos básicamente dicen, te pongo toda esta tarasca ahora, me hago accionista, pero ya no es que te pago para que vos me pongas al personaje de Marvel. Claro, no meto la colaboración. Directamente yo lo hago cuando quiero. Lo hago cuando quiero. O sea que es esperable que todo lo que haya de Disney de ahora en más esté en Fortnite. Sale Percy Jackson, va a estar en Fortnite. Sale una nueva peli de Cars, va a estar Rayo McQueen. Sale tal cosa, van a estar todos a partir de ahora. Uy, te valía a Rayo McQueen. Me encantaría. Ya está, eh, o lo están metiendo o algo así. Pero el Rayo McQueen en Fortnite. Tipo, Rayo McQueen en cuatro páginas. Bueno, cómo sería. Cuatro ruedas en dos. Cuchao. No, tendría que ser como en... Cuchao. Pero no vertical, sino horizontal. Y no se puede, no se puede. No, porque todos los models... No, no hay forma de que sea Cuchao con la... No, todos los models son verticales, no horizontales. Entonces, bueno, puede ser un juego de disparos, no le podés cambiar un model porque cambia el hitbox. Se puso rara la nueva adaptación de Cars. Sí. Pero bueno, eso es un poco... Una de las aristas es esa. Si ya estamos gastando cientos de miles de dólares en hacer publicidad cada vez que sacamos algo, compremos acciones acá y que sea gratuito. Bien. Esto también viene relacionado con la fidelización de la gente. Porque Disney es una empresa que tiene muchos personajes populares en toda su ala, en Star Wars, en Marvel, en Disney, en Pixar y demás. Y Fortnite ahora está convirtiéndose en un juego como motor. O sea, la gente puede crear sus propios modos de juego y puede armar cosas con eso. ¿Qué pasa? En el día de hoy, vos tenés prohibido, salvo que tengas un contrato con alguna empresa, vos no podés poner una marca o poder usar personajes, no sé, de Warner o de lo que sea porque es ilegal utilizar personajes. Se espera que con este pacto sea gratuito utilizar a todos los personajes de Disney. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés hacer un juego fan game de, no sé, de Marvel o de Star Wars, podés meterte y hacerlo y van a estar los personajes disponibles. Y esto lo que genera es que vos entras a Fortnite y va a haber miles de juegos con personajes de Disney, lo cual hace que el Live Service más importante de todos los tiempos tenga Disney por todos lados. Sí, que el Live Service más importante de todos los tiempos tenga a una, a la franquicia, va a las franquicias de la franquicia, porque son, es como muchas franquicias adentro de una franquicia más importante del entretenimiento de los últimos tiempos. O sea, ¿qué otra cosa le compite ponerle en lo que tiene que ver entretenimiento para niños a Disney? Nada. No, y no, nada, nada. O sea, a ese nivel absolutamente nada. Te diría Ghibli, pero no, ni ahí. Pero va para otro producto, va para un contenido que apunta a niños, pero después también apunta mucho a los adultos. Y también está dentro del ecosistema japonés, que es como, tienen un montón de productos de Ghibli, así como Nintendo. Nintendo podría ser la franquicia que le compita, pero desde por el emporio que tiene en una región. Acá es como que no sé si, ojo, ahora que está en Mario Park y toda la cosa. Sí, Nintendo digamos que es lo más cercano a Disney, podríamos decir. Por último, el último tópico, y ya ahí cerramos el círculo, también Disney se está metiendo en videojuegos con esto, ¿no? Sí. El comunicado que usan, el wording, como se dice a veces, la forma de utilizar las palabras en inglés, no es muy específica. Dicen cosas muy generales, como vamos a armar un sistema interoperativo con los productos del mundo Fortnite. Entonces, la realidad es que no sabemos bien qué significa lo que va a pasar, seguramente lo estaremos cubriendo, pero sí que dan a entender que ellos van a aprovechar esto para empezar a hacer más cosas. Así que, quizás es una primera introducción de Disney a la creación de videojuegos y quizás en el futuro veamos más cosas relacionadas. Ay, no, me vea un poco de impresión, mira que me encanta Disney, pero esta cosa de comerse todo y de llegar absolutamente a todo, me acuerdo más de The Voice y de lo que hacen con bots, es medio, es más parecido, che. Es el pulpo. Sí, el pulpo. Ese es el problema del monopolio, termina siendo un monopolio de contenido audiovisual, porque si te comes, si sos la más grande del planeta Tierra y agarrás y adquirís Star Wars, que es lo más grande de lo que tiene que ver con ciencia ficción. Eso fue un antes y un después, impresionante. Totalmente. Después agarrás y agarrás a Marvel, que es lo más grande de lo que tiene que ver en superhéroes o por lo menos es, no sé, no sé de qué otra manera de decirlo que no sea superhéroes porque es ese tipo de ficción. Bueno, sí, o sea, el fenómeno cómic, que es algo que tiene ya 100 años prácticamente y que siempre fue para el mundo occidental, sobre todo, después los mangas están en otro sistema, pero el cómic occidental está marcado por los superhéroes estadounidenses y ellos compraron quizás la empresa más importante hoy en día. Más importante hoy en día, sí, sin duda. Quizás no lo eran en su momento, hoy es la empresa más importante. También fue parte de la construcción de estas franquicias y además esta idea de Disney de sacar multiproductos. Tenemos películas, tenemos series, ahora vamos a tener más videojuegos que los que había antes o por lo menos más participación activa dentro de los videojuegos, que un poco de miedo te da porque los últimos productos que saca Disney de estas franquicias y no son buenas las series de... O sea, recordemos las últimas películas de Marvel, por ejemplo, la de Ant-Man, Quantum Quantum Maya, que Romy la vio en el avión. No, la saqué, película donde estaba encerrada en una cosa de lata que va por el aire, que en cualquier momento uno puede decir, se puede caer, pero no. Pero donde no tenés escapatoria, más que estar ahí adentro sentado mirando algo o mirando la nada, porque no podés dormir, elegí mirar la nada. Y la última, Echo, que tampoco tuvo una recepción tan positiva. No, 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 sí, también creo que un poco está sufriendo la sobrepoblación de productos, porque yo creo que sí, si analizamos solo las pelis, yo no sé si les fue tan mal a Marvel, podemos debatirlo, pero económicamente no le va tan mal en la inversión, porque a Thor le fue bastante bien, Guardianes de la Galaxia le fue bien, Shang-Chi le fue bien, Eternals más o menos. Bueno, pasa que es una cantidad, un número en donde, bueno, si está bien, DC no saca la misma cantidad de películas o de producciones que las que saca Marvel. Gracias a Dios. Menos mal. Menos mal. Mati Lert, no, pobre, le mandamos un beso a Mati Lert, le tenemos que traer uno de estos días de nuevo, ahora para la edición 24. Ay, no hablamos de Loki, sí son dos, es verdad que sería una de las pocas excepciones a esta regla de que no vienen funcionando los productos, porque a mí no la terminé, pero la verdad que lo que vi sí me gustó. O sea, a mí me, justo estoy viendo ahora en este momento, bueno, terminé en realidad ayer, Percy Jackson y el ladrón del rayo. Ah, sí, ¿y qué onda? Es una franquicia que a mí me gusta mucho, yo leí todos los libros cuando fueron saliendo, o sea, la siento cercana. Te hago una consulta antes de seguirme, ¿la recomendás? Porque es un mundo donde nunca me metí y siento que ya estoy grande para que me guste. Yo tengo un problema que siempre lo recomiendo para todos, es, Percy Jackson son 10 libros. Que no me voy a leer los 10 libros. Están divididos en dos sagas de 5 libros cada uno. La primera saga está hecha muy para niños, muy para niños, de hecho te lees el libro en dos horas porque es tipo Narnia, ponele, es demasiado para niños. La segunda saga está hecha mucho más para adultos. Bueno, es un poco también lo que pasa con Harry Potter, ¿no? Es un poco lo que pasa con Harry Potter, exacto. Cada vez más oscuro. Claro, creció con su audiencia. Exactamente, o sea, los primeros 5 libros son La Piedra de Filosofal y La Cámara de los Secretos, los otros 5 son El Cali de Fuego en Adelante. ¿Y vos, Percy Jackson, la arrancaste cuando eras chico y fuiste como acompañándola? Fui creciendo, con los libros. ¿O los leíste todos de un saque cuando tenías 20 y pico? Yo leí los 5 primeros libros que son los infantiles, leí todos de una porque ya habían salido y la segunda saga la me fue acompañando, o sea, la fui leyendo de lanzamiento. Pero lo que iba a decir a todo esto es que Percy Jackson no tiene toda esa presión de Marvel detrás y la verdad, me parece, sacando Star Wars, que no vi todas las series, me parece lo mejor que hizo Disney Plus hasta ahora, Percy Jackson. Interesante. Mirá que bien, mirá que bien. Yo vi la de Logan Lerman, la que está protagonizada por Logan, y no me había gustado. Lo jardo, lo jardo. Entonces cuando se anunció la nueva de Percy Jackson dije, y no sé si estoy bien. Pero bueno, a ver. Muy bien, me gustó igual la recomendación. Para todos los gustos y colores. No, no, pero además si vos me estás diciendo que está bien, que la aprobás, qué sé yo, yo puedo dejar de lado mi prejuicio relacionado a la versión anterior y entrarle. Podría ser una buena opción. Hablando de prejuicios, venimos prejuiciando bastante el concepto de que actores están en todos lados. Los actores que vemos están en la sopa. Sí. Lo venimos hablando bastante ayer o antes de ayer. Sí, creo que lo dijimos todo el día de lunes porque fueron pasando cosas que acompañaron las noticias de estos actores. Claro, viene un poco de la mano. Y ahora se terminó de confirmar finalmente rumores que hemos cubierto acá en Maltas Nurse el año pasado. Worst final ever. Donde dijimos, ojalá que no sea. Y lamentablemente estamos en la línea temporal donde tuvimos el peor final. Sí. Ustedes me dirán, che, que pasó algo terrible. El peor era terrible. Era, no sé, se había muerto alguien. No. Que confirmaron a Pedro Pascal como Richard Reeves. Sí, como Richard Reeves. Es decir, el líder de los cuatro fantásticos. El hombre elástico. Lo quiero muchísimo a Pedro Pascal, pero primero que está esta cuestión de ya es un montón. Es un montón que esté en todos lados todo el tiempo. Sí, hay que saber decir basta también. Hay que saber decir basta. Y después que también lo de John Krasinski a mí me llama la atención porque realmente yo ahora veo Doctor Strange in the Multiverse of Madness y es peor. O sea, es un cameo metido suponamente forzado. Ah, la sentís todavía, claro. Sí, te entiendo. O sea, si hubiera terminado siendo John Krasinski tenía todo el sentido del mundo el cameo y estaba buenísimo. Pero al no ser él, Richard, lo pusiste para, no sé, para contentar al fan de Twitter. Y yo me pregunto, por ejemplo, en estas reuniones de muchos ejecutivos haciendo planillas, yo me los imagino todos así charlando, intercambiando ideas. ¿Por qué no terminó siendo John Krasinski si tanto los rumores como incluso el mismísimo cameo de esa película lo indicaban de esa manera? ¿Qué opinan? Yo creo que hay dos cuestiones. Bueno, le creo que hay una, pero hay un dato derivado de eso. Para mí la cuestión es que se demoraron las negociaciones y no pudieron llegar a un acuerdo, básicamente. Yo creo que estaba pensado que sea John Krasinski y no se terminó solucionándose a por tema plata, por tema tiempo, porque John Krasinski se quería dedicar a otra cosa y no quería comprometerse 15 años a ser Reed Richards. Capaz fue una decisión de él. Sí, o del camino de algo artístico, digamos, de las decisiones artísticas del personaje o lo que le quieren llevar, ni idea. Sí, o que John Krasinski está también apuntando su carrera por ahí para otro camino, no sé, no sé. Quisiera creer que no fue una decisión simplemente porque vamos a elegirlo a Pedro Pascal e ignorar todo esto. Y en paralelo una mini paréntesis con John Krasinski que se acaba de lanzar el tráiler de la nueva película de Un Lugar en Silencio. La parte 3 sería... Es una precuela. Es una precuela, efectivamente, que no lleva para atrás en el tiempo para entender cómo estos bichos gigantes y flasheros... Pregunto. ...aparecieron por primera vez. ¿Es necesidad de una precuela de una película que ya no sé si necesito una precuela? A ver, ya me parece que tenemos que sacar la palabra necesidad de todo este vocabulario, ¿viste? Porque ya me veo que... Sí, tenés razón. No, es como que en realidad es como necesario, digo. Pero justo la de Un Lugar en Silencio, al menos a mí me gustaron, me divierten y creo que es un universo del que se puede explorar un poquitito más. Yo creo que también sufrió un poquito Un Lugar en Silencio de que en la segunda película arranca con una escena que es increíble. Es espectacular. De 10 minutos contando cómo viven por primera vez la familia de John Krasinski. Y les fue tan bien a esa escena que hasta la subieron en YouTube, el canal oficial y eso, que yo creo que dijeron, che, esto funcionó tanto que hagamos una peli sobre esto. Mal. Acá justo Zora tiró algo en el chat que lo podemos hablar mañana y lo podemos cubrir un poco porque tiene que ver con esta de franquicias que se meten en el mundo de los videojuegos. Parece que va a haber una colaboración entre Overwatch 2 y Cowboy Bebop. Sí. Ah, respondiendo a esa pregunta. Sí. Veremos qué pasa de eso. Yo no quiero que toquen a Cowboy Bebop. Nunca nadie. Menos los que me robaron años de vida para arruinarme el juego. Paren, porque yo había hecho un paréntesis, pero ya lo cerré. Era el de Un Lugar en Silencio. Y vos, Raba, estabas haciendo como el desglose de qué podría haber pasado. El punto uno era este. Ah, pensé. Pensé que lo había cerrado. No, no. Es que pasa que nos extendimos un poquito con Un Lugar en Silencio, pero me quedó la duda. Dije, ay, ¿cuál era el otro motivo? No, era un dato de color solamente para mencionar que Marvel suele llevar a cómics lo que pasa en el universo. Cuando un actor lo tiene, hacen al personaje medio parecido a ese actor y eso. En el 2018 arranca una nueva tirada de Los Cuatro Fantásticos, que es el volumen 6. Y es muy parecido a John Krasinski, Reed Richards, pero muy parecido. Tipo, es él. Es él, literalmente es él. Y en el 2022, algo que no pasa nunca en los cómics, que no pasó con ninguna otra serie en ese momento, lo cortaron abruptamente y pasaron al volumen 7 y hicieron otro Reed Richards que es completamente diferente físicamente. ¿Y se parece a Pedro? No sé, porque es un Reed Richards sin vello facial y nunca lo vi sin bigote a Pedro. Es verdad, nunca lo vi a Pedro afeitado. Sí, lo vimos a veces cuando lo vi en la de Wonder Woman. Y en Buffy. Ah, y en Buffy también. Pero era joven. ¿En Wonder Woman está sin vello facial? ¿Sabés qué? Ahora me agarró la duda. Ya lo voy a buscar. Este fue el villano más olvidable de todos los villanos. Pero recuerden que está en Wonder Woman 2. En sus casas, Pedro Pascal sin bigote. Paren, Pedro Pascal Wonder Woman voy a poner. Igual en Buffy me recuerdo, pero también tenía 20 años, entonces es otra cosa. Sí, por eso. En Buffy tenía 20 años, no sé si califica. Pero bueno, yo... Pero continúa... No, no, yo me imagino a Marvel haciendo algo de este estilo. De 2018 te meto acá a John Krasinski en cómics para que te vayas acostumbrando. Y 2022 un Jessica Jock, John Krasinski. Vamos posicionando a otro John Krasinski. Acá está, le estoy mostrando a Pedro Pascal en Wonder Woman 1984 para que me diga si es parecido a la última tanda de cómics. Está rarísimo, pero sí puede ser, puede ser que le haya parecido. A ver, pará. Che, es muy distinto sin bigote. ¿Viste que es otra persona? Es un churri. Por eso es difícil recordarlo como ese villano de Wonder Woman. Ah, tenías muy bien. No sabías si estábamos, podíamos usar... Pues estamos como que no podíamos usar ciertas cosas porque estábamos resolviendo, entonces no sabías si no podíamos usar internet. Y eso es en otra película, no es en Wonder Woman. ¿Qué película es? Se ve que no tuvo bigote en otras oportunidades también y no lo recordamos. Hay algo que me intriga mucho. Yo entiendo la intención de hacer un Reed Richards grande. Eso. Pero si vas a Reed Richards por 15 años, ¿qué vamos a...? ¿En un momento van a tener 70 años Reed Richards? Es como... Quizás es un Reed Richards que se está por jubilar, entonces es esta película, una más y se termina. Tipo un Ben Affleck en las Batman, ponele, que lo veía como llamada de retirada. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Aproque es un pelo medio rubionco, ¿no? Medio Trump. Sí, medio Donald. Ahí está re Trump y es un poco la idea de esa Wonder Woman. Es como cuando te sacaste vos el bigote, Nico. ¡Mai! ¡Ah, cierto! No era... Sí, era raro. Ay, ese día se me rompió el cerebro. Sí, 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 sí. Romero dice, yo puse que Romina y Lu se pongan a relatar un Boca River. ¡Oh! Yo re estoy para relatar un Boca River, pero para mí me tienen que dar algún tipo, algún guión o algo. Sí, sí, sí. Porque no te puedo decir nada. Necesito un coaching primero. Sí, sí. Sí, olvídate. Pero bueno, esa fue la noticia respecto al mundo de lo que tiene que ver con películas de superhéroes nuevamente. En este caso, la nueva franquicia de los cuatro fantásticos que está, ¿viste? Esas cosas que mueren y no saben si las pueden revivir. Yo igual banco las primeras, ¿eh? Yo soy de esas personas que tienen mal gusto y banca las primeras. Es que es como todo, como después empezaron a aparecer productos tan pedorros. De cómo se reaccionan. Las de el TSE, sí. Che, ya que estamos en Disney y demás, no quiero dejar de hacer una pequeña mención a que salió un mínimo teaser de Moana 2 que se estrena en noviembre de este año. Y yo al menos lo hago hasta la está esperando. No es el live action con Dwayne Johnson. Ah, ¿no es ese? No, no es ese. No, no es Moana 2. Es la secuela. Secuela animada. Secuela animada. Secuela animada siguiendo las aventuras de Moana. Me imagino que irá por ese lado. Igual es solo un teaser en donde vemos los pies de Moana, se escucha un poquito de la canción y ya está. Arenita y chau, listo. No, nunca vi Moana, así que no sé. Solo un poco. ¿Cómo? ¿No vieron Moana? No. Ah, pero yo estoy a full con Moana. Yo estoy esperando el live action nada más para verlo. No, no, pero vean Moana, otra tarea para el hogar de este año. Está bien. Bueno. Me gusta, miren que nos vamos sumando a tareas para el hogar. Por supuesto. Si ustedes tienen que salir de sus casas y demás, les recomendamos, si están en la capital federal, que tengan cautela porque parece que está bastante inundada la ciudad y se suspendieron varias líneas de subte, creo que la A, C, E y H, sí, básicamente todas porque la D no está. La D está suspendida hasta marzo de manera permanente y hay interrupciones en las distintas líneas de subte por justamente inundaciones en la capital federal, así que con cautela si tienen que salir de sus casas. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Ustedes tienen que tomarse alguna línea de subte? ¿Vos, Churri? Ay, yo vine en moto. Churri, el Churri está como yo, Churri, todo nos jode. Uy, Yomi vino en moto. Hoy viniste en moto, suerte. Homero se queda acá, vos también estás en moto. Perfecto. Maxi y Yomi van a dormir acá. Sí. En el estudio. Podría haber traído la canoa, ¿no? Podría haber venido en canoa directamente. Uy, uu. ¿Tenés una canoa, Churri? Le iba a hacer un slow clap. Uy, ahí viene Churri. No, me acordé que traje un piloto. ¿Por qué? ¿Algo en tu ser, algo en vos dijo voy a agarrar un piloto? Pasa que como viven Pilar, ¿viste? Le pueden pasar las 17 tipos de climas que vivimos en Buenos Aires. Lo entiendo, lo banco, lo banco, lo banco. Entiendo el sentido de eso. Así que si, nada, a vos te afecta, vos te vas. Sí. ¿Querés como comunicarle a la gente que no venís más? No, es un montón, pero mañana no voy a estar presente en este hermoso programa. Pero no, no me afecta hoy en particular. Bueno, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Mirá, loco, ayer me dejaron solo. Ayer le estaba haciendo un chiste a Romy y le dije, jaja, lobo, está, se fue. Y me dijo, no, yo también me voy, ¿eh? Guarda que quedas solas. Y nos metieron dos entrevistas de un sac. Claro. Fue buenísimo, te digo. Y encima tuvimos que lidiar con la falta de internet. Fue un montón. Ayer fue caótico. Fue re contra caótico. Pero se pudo, se pudo. Todo se pudo. Pero bueno, 1140419660 es el lugar donde vos podés venir y refugiarte de la tormenta. Hablar de cosas que no tienen nada que ver con nada para distraer un poco el cerebro y hacer otra gimnasia mental que no sea pensar en todo lo que tenés que hacer en tu vida. Mejor pareja de ficción. ¿Por qué? Porque Lali y Pedro ahora son pareja oficial y entonces pensamos a pensar, bueno, vamos a ver pareja de la farándula. Después nos dimos cuenta que no sabemos un culo de farándula, pero sí sabemos de ficción. Así que vamos a escuchar las mejores parejas de ficción. Hola, chicos. Buenas. Para mí la pareja es de la película Family Man del 2000, Nicolás Simple Macara Cage y Thea Leone. Saludos, Gustavo, de la vuelta. Ay, me encanta esa película. I don't have it, eh. Es buenísima Family Man. Me parece excelente. Aparte es medio navideña, si estamos hablando de la misma. Esperen, ¿me dejan un segundo a googlear en vivo? Es una de las tantas películas que hizo Nicolás Cage que no se ve. No, chicos, si es este hombre de familia, sí, chicos, es un película. Uy, me desbloqueaste un recuerdo, gente. Un recuerdo hermoso. Y es navideña y es una en donde medio como el estilo Scrooge tiene como que revivir de alguna manera y tratar de, ¿no? Estos que son medio adictos al trabajo, entonces tienen que hacer un montón de cosas para priorizar a su familia por sobre todas las cosas. Es re divertida. Joroba tiró a Pablo Echari con Paola Crume en Montecristo 2006. Que dejaron el hilo de baba en el chape. Sí, sí, sí. Amaba, o sea, no me gustaba Montecristo, pero me encantaba el concepto de que hayan llevado eso a la adaptación de telenovela argentina. Me pareció fantástico. Otro audio. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Dale, va. Lo único que quiero es que vuelva malditos. Vamos. Y ya volvió. ¿Por qué nadie me avisó que volvían? Hola, Tuel. Acá Tuel de Mendoza. Anoche me enteré que habían vuelto. No, ay, no. Fui yo como un idiota acá escuchando podcast. No. Cada vez se los extrañaba. Qué bueno que habían vuelto. No me lo pierdo más ahora. Me lo estoy poniendo al día con los programas anteriores de esta semana. Abrazo grande. Nos espero todo el año al mediodía. Abrazos. Ay, te amo, Tuel. ¿Qué otros podcast estarías escuchando? Me da curiosidad. Ah, eso. Puedes contarnos qué estabas escuchando. Lo tenemos que conseguir, no sé, a Tuel hay que pagarle un viaje a ver un programa. Tipo, no hacemos nada de ese programa. Simplemente nos miramos en las caras. Lo vemos. Sí. Pero que a Tuel se abra una cuenta de Twitter. Claro. Sí. Y que nos siga a nosotros individualmente porque nosotros también pusimos que volvíamos. Sí, vos me da que avisé. Yo avisé el lunes que volvíamos. Sí, yo también. No sé a quién quiero engañar. De acuerdo. Yo lo dije en un stream. Un stream que quedó perdido en la nada. Gracias a Tuel por escucharnos. Vamos con otro audio. Hola, maldites. Disfruten de la tormenta que tengo hoy. En el fondo, en el audio. Ahí se escucha. La mejor pareja de ficción son Crowley y Azira Fale de Good Homens. Buenos presagios. No me vengan a discutir. En el libro sí claramente son amigos. La serie es otra cosa. Vayan y vean la serie. No me vengan a discutir. Saludos. Uy. Se dijo, eh. Vénganme a buscar. Dos veces dijo no me vengan a discutir. Sí. Seguro la guiabana tiró. ¿Cheng? ¿Quieren una noticia de último minuto? Uy. Siempre. Pero no tanto tanto. Hace como una hora. Un poquito menos. Media hora. Se reveló que la serie Max, para Max de Harry Potter, va a tener siete temporadas. Una por cada libro. Y durará más de diez años. Y será 100% fiel a la obra literaria y se convertirá en la mayor inversión de Warner de la historia. Y es como la serie de Perón de Señor de los Anillos, que también fue la más cara, te diría, no solo de la plataforma, sino del mundo. Del mundo. Lo que pasa es que, bueno, la de los Anillos de los Anillos, por lo menos, era una historia original. Acá es una readaptación. Sí. Pero bueno, los Morlacos. Y va a traer a generaciones más jóvenes. Claro, yo siento que está pensada para eso, para que niños empiecen a crecer con Harry Potter y crezcan de acá a diez años de nuevo con Harry Potter, como nos pasó a nosotros con los libros y las películas. Pero ¿qué van a romperlo? No, y aparte que también Harry Potter es una máquina de marketing descontrolada. Está por salir un parque nuevo el año que viene. Me gusta que estás hablando con la verdad de repente. Tipo, boom, saquémonos la máscara, chicos. Hay un parque nuevo el año que viene y no tienen los derechos de los personajes de la película, que ya se vencieron. Entonces tienen que conseguir nuevos actores que por 30 años sean la cara de Harry Potter y sus amigos. Además que, por supuesto, Emma Watson, Daniel Radcliffe y Ron, Rupert. Rupert Green. Gracias, Rupert Green. Tienen 37, 38, 36. Están en ese rango, ¿no? Ya estaríamos. Sí. Bueno, vamos a tener siete temporadas de Harry Potter, una por cada libro. ¿Se imaginan qué hacen de los padres? Como sucedió con la última película en donde son padres o el último libro. ¿Cómo? ¿Entienden? Como que son padres o hacen personajes de adultos. Ah, como que ellos van a hacer... Y estaría bueno, me gusta. Ponele son de repente, no sé, el maestro de, qué sé yo, de hechizos. Tipo Lupin, que Daniel Radcliffe le hacía de Lupin. Claro, una cosa así, una cosa así. Eso estaría bueno. La tiro, Max. Yo creo que ellos ni en pedo se vuelven a meter. No. No, no, ni en pedo. De hecho, Daniel Radcliffe hizo un esfuerzo enorme por tratar de despegarse de Harry Potter un montón y creo que lo logró bastante bien, ¿eh? Y recomiendo todo... Para mí, ¿sabés qué? Sí, porque se metió muy en el cine independiente y el tipo como que hace cosas que no tienen... Están tan alejadas del personaje de Harry que para mí yo ya no es que digo Daniel Radcliffe Harry. No sé. Para mí yo no. No sé. Pensá en el mortal, en el común. O sea, a vos te gustan mucho el cine, pero yo creo que el 90% de la gente lo ve y dice, ah, ahí está Harry Potter. Pero no es que él haya hecho un mal laburo. De hecho, hay otras películas donde hace re buena actuación, pero quedaste marcado, ya está. Sí, pero ustedes dicen, por ejemplo, a mí con Elijah Wood sí me pasa más que lo veo y sigo pensando Frodo. Y eso también es un tipo que ha hecho un camino bastante similar al de Harry. A mí me pasa más con Harry que con Daniel. Sigue en serio y quizás es algo subjetivo, chicos. O quizás nada que ver. Quizás la media siga asociándolos y ya está. Yo estoy en el lado de Lu, me pasa lo mismo. Yo a Elijah y a Daniel Radcliffe no los asocio más a los productos con los cuales iniciaron, sino a sus productos audiovisuales más independientes como la serie de Elijah Wood, Falopa, con cosas de... ¿Cómo se llama el perro? A la del perro. A la del perro. Se llama... ¿Me acabo de ver el nombre? Ya nos va a venir, ya nos va a venir, ya nos va a venir. Yo sé exactamente de qué hablás, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, vamos a escuchar un temita de los Strokes para ver si podemos recordar cuál es esta serie de la que estamos hablando. ¡Wilfred! ¡Wilfred! Ahí salió. Ven, malditos nerds, y lo escuchás en Vorterix. Obvio. La puerta. ¡Hall the door! Está la puerta abierta. Y fui yo igual. Fue una risa de... Yo dejé la moneda. Fue una risa medio como de caja, estupida simpática. I got that reference. Fue como esa. Fue medio esa. Sí, sí, pero está bueno porque así se diferencian las risas de los ticoches. Estuviste simpático, no tanto, pero como de misma carcajada. Tipo, tenés día una risa de compromiso. ¿Una risa de compromiso? ¡Ja! Uy, pero ahí... Pero se las hace seguidas. Claro, no. Es la que hace siempre con nosotros. No, chicos. Es más... ¡La hacés! No, pero así tan feca. A ver, una risa tipo que generalmente te estás cagando de risa. Exacto. Es una buena risa. Es una buena risa. Fakeadora de risas. Tiene una buena risa contagiosa la gente. Lo hago hasta. Antes de seguir con todo lo que tenemos para hacer, vamos a levantar una noticia de hace un ratito. Dale. Que dependiendo de lo que pase mañana, podríamos pegarle una llamadita al señor Juli Capper al respecto. Entonces, si yo digo Juli Capper, ustedes que ven el programa desde el año pasado, van a saber que estoy hablando de Star Wars. Porque la gente de Empire Magazine publicó lo siguiente en Instagram. Una foto que dice, hello there. ¡Upa! Y el señor Nico Esteve no se me rió porque yo digo, hello there. Y él me dice, hello there. Y yo lo digo en automático. Cada vez que leo el hello there, lo trato de decir como Ewan McGregor haciendo The Obi-Wan. Y me sale así. Y se me rió. Y yo no entendí por qué se me reía. Y era porque lo había dicho así. Y he dicho, hello there. Y vos tenés que confiar en vos misma. Es que a mí me encanta decirlo así. Pero no me doy cuenta que lo digo. Entonces, si la otra persona no sabe de qué estoy hablando, es medio raro. Sí, lo sé. Así que parece que se viene mañana un anuncio a las 4 pm de no sé qué horario este debe ser. Así que no sé qué horario nuestro será. Pero parece que se viene un anuncio de algo. Me llama la atención que está muy focuseado a llevarnos al lado de Obi-Wan. Claramente por esta referencia. Así que quizás es una confirmación de la segunda temporada de la serie. Sí. Ya se venía rumoreando, así que no me extrañaría. Esa cara que es que no tenés ganas. No le gustó para nada. ¿Se la hacen bien? A ver, ¿cómo fingirías que, ya que estamos en el acting mode, ¿cómo fingirías que tenés re ganas de que venga la secuela? Raba, decí que se podría anunciar una secuela de nuevo. Yo creo que esto nos podría llevar a una secuela de Obi-Wan, por ejemplo. Qué bueno. La verdad que tengo un montón de ganas de ver qué hacen. No, Romy, no. No, Romy. Sos muy transparente. Soy muy transparente. No puedo fingir. No, igual finjo bien cuando tengo que fingir. Pero no en otros espacios. Cuando son de cosas que me interpelan a mí y de gustos particulares. Me gustó igual, me gustó la que metiste. Me gustó, estuviste bien. Sí. Mañana va a venir el señor Joaco Freire al programa. Joaquín Freire va a empezar a venir al programa los días viernes. ¿Se acuerdan que antes venía el lunes todo el programa? Bueno, Joaco tiene mucho trabajo. Se terminó la joda, Joaquín. Joaquín dejó de ser un vago y levanta la pala ahora. Entonces solamente puede venir los viernes. Va a estar una hora con nosotros y va a tener un contenido especial que solo va a ser en los viernes. Así que vamos a estar charlando también mañana un poquitito de Final Fantasy VII, la demo de Rebirth que salió en estos días. Que no lo comenté porque, no sé, se me pasó un poco de todas las cosas que teníamos para hacer. Y dije, ya que viene Joaco el viernes hablamos un poquito de eso. Más del lado de la emoción, de qué nos genera individualmente. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra cosa que es algo que yo todavía no vi, que hace mucho tiempo tengo ganas de ver. Pero Joaquín se los va a contar porque yo lo tengo pendiente. Yo creo que te gusta. Y quiero que me convenzas de que yo vea The Terror. Muy bien. En primer lugar, primero hay una noticia cortita que está conectada con esta recomendación que voy a hacer, Super Express. Que es que The Terror vuelve a AMC, digamos la misma que The Walking Dead y Fear The Walking Dead y toda la Walking Dead. En 2025 con una nueva serie corta, una serie limitada que se va a llamar The Terror, Devil in Silver. Es solo el nombre en inglés el que tenemos hasta ahora y no hay muchas más novedades. Ahora, a partir de eso voy a recomendar sobre todo la primera temporada de The Terror, ya con esta serían tres. The Terror tiene temporadas, digamos, muy cortitas, todas series limitadas que tienen un denominador común. Que es que, partiendo de un suceso histórico, de algo que ocurrió de verdad, se abren a una interpretación libre y lo llevan en general para el género, sí, del horror. Me parece muy interesante la idea general de la serie. La primera temporada para mí es la mejor. Muy rapidito, en el año 1845, en esta primera entrega, unas tripulaciones a bordo de distintos barcos de exploración que buscaban ampliar un poquito el reconocimiento. Quedan atrapados y lo que les empieza a pasar a los tripulantes de ese barco es que la comida está en mal estado porque se termina contaminando con pedacitos, con restos de plomo. Y eso lo lleva a qué? Primero tenés un tema de hambruna complicadísimo. Y segundo, que empiezan a tratar de comer igual esa comida porque no pueden hacer otra cosa. Y a partir de eso arrancan las alucinaciones. Sí, porque el plomo genera... Exacto, entonces se empieza a tornar indiscernible lo que es real y lo que no lo es. Entonces se empieza a confundirse y a transformarse en los límites. Tengo una pregunta. Es muy interesante en ese sentido porque vos tenés por un lado lo histórico, real, que empieza partiendo desde ese lugar. Y por el otro todo este condimento extra en donde los tripulantes vos no sabés si lo que están viendo, que por supuesto tiene que ver con el lado del terror, existió o no existió. Tengo esa duda, no quiero que me lo... Perdón. Todos los días lo hago. Todos los días. Pero es muy gracioso porque cuando se cae, se desarma, entonces son tres partes más el celular que se cae en y es muy gracioso. Es tipo el señor cara de papa. Cada vez me estoy más acá atrás acá, sí, ya siempre me lo dicen. El señor cara de papa. ¿Cuál era tu...? Y di la sociedad en la nieve, preguntan ahí en el chat. Bueno, hay situaciones relacionadas al... Obviamente nada que ver con la sociedad de la nieve, pero que tienen que ver con el canibalismo. Sí. Así que continúe. Mi pregunta no iba por ese lado, sino de si en algún momento se medio... El condimento de terror está dado solamente por las alucinaciones o hay también un factor sobrenatural que ocurre y que no sabes bien cuál es cuál. Finalmente hay una explicación de alguna manera, pero en realidad las dos se tornan indiscernible. Hay un condimento sobrenatural, al mismo tiempo a estos tripulantes les está pasando esto. Claro. Entonces vos tenés que tratar de acompañarlos como espectador y empezar a descifrar o descubrir si efectivamente esto sucede o no. Y vos sabés lo mismo que ellos, vas viendo desde los ojos de ellos. Misma información, el espectador y el personaje. Ahora, para ya ir cerrando, la primera temporada que es la que a mí más me gustó. Justo Noxi me preguntaba fuera del aire, pero que es terror que me voy a asustar muchísimo. Mirá que es cagón, es cagón. No es el terror que podemos encontrar más en American Horror Story, que es más como un terror morbo, sino que es un terror que está más pegado al thriller y al suspenso y que se va cocinando de a poco. Entonces a mí eso sí me parece que es interesante, sobre todo a quienes no les gusta tanto este género. La primera temporada me parece así sublime, te lo digo. La segunda, que va por otro lado, tiene que ver con una situación distinta, con centros de retención en Canadá, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Yo, como dato de color, estuve en el set. Entonces fue muy interesante ver cómo construían todos esos centros que estaban, obviamente, dentro de un set, de un estudio. Y hablé con George Takei, que para los que son trekkies o fanáticos de Star Trek. ¿Hablaste con George Takei? Sí. Hablé con George Takei y un copado total. Paren, paren. A mí me gusta mucho Star Trek. ¿En serio? No sabía que eras trekkie. No soy trekkie, porque no llego a ese nivel, pero a mí me gusta. Es como que me digas que hablas con Picard. ¿Pero hablaste con George Takei? Sí, sí. Tenía, obviamente, un tipo... Es una de las personas, uno de los íconos más grandes en la ciencia ficción. Y además es una persona muy conocida por defender derechos de su comunidad LGBTQIA+. Y es un ser de luz. Es un ser de luz. No, no puedo creer. Perdón, acabo de... Estoy a un grado de separación de George Takei. Sí, así es. Bueno, de hecho, incluso un poco conversamos porque él dijo, no, que Argentina me encanta, que yo he estado. Un tipo que estaba... Estaba googleándolo, 86 años. Sí, es un tipo grande. Y bueno, y el protagonista está en la segunda temporada. Recuerdo, como para cerrar el concepto de terror y para ya pasar otra cosa, de terror confirmó tercera temporada. Todas están, son independientes la una de la otra. Es una antología, así que pueden ver la primera sin haber visto la segunda, la segunda sin haber visto la primera. Recomiendo principalmente la primera. Si se quedan con ganas de más, perdón, pueden ver la segunda. Y están ambas en Amazon Prime Video. Interesante. Es una que tengo... Me encanta porque la tengo pendiente hace mil. Empiezan a llegar los sobres de las plataformas de streaming. La tengo pendiente hace mil, me encanta. Pero ahora toda mi vida había... Lo único que voy a pensar de acá hasta que termine el programa es que George Takei... Es amigo de Lua Agosta. Es amigo de Lua Agosta. Lua en algún momento le di la mano a George Takei y ahora yo tengo... Lua me da la mano a mí, dame la mano. Te doy la mano. Igual me había tocado un grupo re pesado. Bueno, no, acá me meto una anécdota más personal. Pero era Roundtable. Roundtable es cuando somos, por ejemplo, seis periodistas de distintas partes del mundo y estás alrededor de una mesa en donde están los actores y van pasando de a uno. Uno de ellos era George Takei, que creo que también era productor ejecutivo. Y esta era una historia que para él era muy personal. Por eso también estaba en ese rol. Y era muy loco porque hay veces que pasa cuando no te tocan periodistas copados, no te tocan colegas copados, que hay como una especie de pelea para ver quién pregunta más. Yo no tengo ese estilo. Entonces era como, bueno, nada, voy a ser tranquila, preguntar cuando pueda. Si no puedo, porque hay otro que no está respetando, que ya quizás hizo tres preguntas seguidas. Después, cuando terminemos la entrevista, me acerco y le digo, che, sos un copado, George, qué onda. Y ya está. Así que, listo. ¿Qué te tocó? Me tocó un grupo de colegas bastante mala onda. ¿De qué lugares del mundo? Había distintos lugares, me habían tocado... ¿Peor lugar del mundo? Me había tocado una rusa, me había tocado de República Checa, me había tocado... Había una mexicana, bueno, en fin, distinto... ¿Y cuál fue el peor del país? El norteamericano. Siempre, siempre. El norteamericano fue lejos, y tipo, cálmate, cálmate, ya entendemos que estás de esos yanquis, pero cálmate. Siempre, siempre, así que cierro mi anécdota personal, siempre el mismo problema. Sí, sí, era un poquito así. Homero, te voy a hacer una pregunta. Las que quieras. Dos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, no te había preguntado hoy cómo estabas. Gracias. Y la otra, ¿podemos hacer lo de las encuestas de Instagram o no? Sí. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿Lo tenemos? Sí. La del bicho fue. A ver. A ver. Están dando vuelta, ¿vieron en Instagram todo esto? Que tenés que elegir solamente o tres o cinco. En este caso es cinco. Solo podés elegir cinco juegos de los que están en pantalla. Yo no la hice en mis redes personales, pero podemos jugar y hacerlas acá. Nico, ¿querés hacerla vos esta? Dale. Yo la hice esta en mis redes. Tengo miedo de tirar otra de las que puse el otro día. De traicionarte a vos mismo. De traicionarte a vos mismo, pero a ver. Solo podés elegir cinco juegos. Solo podés elegir cinco juegos. Bueno, The Last of Us, The Wile, entras E1. Sí. The Last of Us también. Dije The Last of Us, The Wile, ¿no? Sí. No te quise corregir porque era tipo, si pasaba, pasaba. The Legend of Zelda, The Wile es uno. The Last of Us es otro. Estaba pensando en los dos al mismo tiempo. Ok, tenemos dos. Faltan tres. A ver, quiero terminar de ver la lista. Tenemos Skyrim, Red Dead Redemption, Charizard, The Fall of Night, Grand Theft Auto, The Assassin's Alien King 2. Ghostbord 2 entra. Ok. Tercero. Resident Evil 4 entra. Ajá. Y creo que me digo con Marvel y Spider-Man para saber. Ok. Muy bien. Sí, perfecto. Una cagada de los juegos que están ahí. No. No, bueno, perdón, pero no me... No, re... ¿Qué decís, Romina? Para mí está muy bien. A mí me gusta porque yo ya sé que voy a elegir porque son básicamente los únicos que jugué. A ver, ¿cuáles elige todos? Que es el Grand Theft Auto. Muy bien. Que sé que alguna vez lo jugué. Ahí se me fue la cosa, pero el Fallout lo jugué un poquito en Comic-Con. Ah, es verdad. Brasil. Y se me fue. Se me fue. Se me fue. Y le me... Che, me pones churri para refrescar cuál es el Resident Evil 4 que también lo jugué. Muy bien. ¿Qué más jugué? The Last of Us jugué alguna vez. Y ya está, me quedo con 4 porque los demás no jugué ninguno. ¿Un Marvel de Spider-Man nunca? Me falta uno. No, no lo tengo. Ah, no. Al Luz le va a gustar a Uncharted. ¿Me estáis perdiendo algo? Vos tenés que jugar a Uncharted. Y a Luz le va a gustar a Uncharted, estoy segura. ¿Y vos, Romy, qué elegirías? Uy, de esa lista a ver la lista. Cortito y al pie. La hago rapidísima, no se preocupen. Zelda. Bien. Ok. Avalo. Zelda. The Last of Us. Ok. Red Dead Redemption 2. Ukenoni. Cerro al orto. Se picó ahí. Voy a elegir Borderlands porque me gusta mucho Borderlands 2. Qué banco, ¿eh? Y pero es el 1. Pero es el 1, sí. Claro, no, no puedes elegir. O sí, si te gusta el 1. El 1, el 1. Me voy a quedar con Bloodborne. ¿Ya elegí de los 5? Ya elegí de los 5. Ah, lista, perfecto. Buena lista. Yo hasta que estuve en Mulan. Perdón, salté con cualquiera, pero acabo de ver ese mensaje que me había olvidado. No, no sabía. Cierto, en el live action. No, está bien. No la veas. No veas Mulan. Está muy bien. No vean Mulan. Vean la animada que es muy linda. Uy, películas de superhéroes, ¿es este? Uy, de Marvel. Uy, películas de Marvel. Uy, para mí, para Raba va a ser más difícil que para nosotras dos. Sí. A ver, rápido. Para mí va a ser re fácil la elección. Rápido, para mí también es re fácil. ¿Cuántas te pide este? ¿5 o 3? Estas cuantas hay que elegir. ¿Cuántas hay que elegir? ¿5 o 3? Hagamos 3, hagamos 3. 3, sí, sí. Más difícil todavía. Mejor. Solo puedes elegir 5. No, vamos a hacer 3. Porque para que sea más difícil. Yo puedo arrancar, sí. Arranca, arranca. Haceme lo en zoom porque no me acuerdo el nombre de las cosas. Perfecto. Yo voy a elegir... Uh, Civil War. Sí. Voy a elegir Ragnarok, Thor Ragnarok. Sí, sí. Te banco. Voy a elegir Ant-Man and the Wasp. No, mentira, la primera de Ant-Man. Ant-Man. Guardianes de la Galaxia. Y Doctor Strange. Muy bien. Guardianes de la Galaxia, 3. Bien. Voy a saber, Raba. Creo que sí. Son 5. ¿En dónde es o 3? Ah, yo hice 5 porque me quedé con el formato 5. 3. Bueno, a 3 hacemos. Sí, yo después, sí. Yo te digo Infinity War primero, seguro. Civil War segunda, seguro. Y la tercera es complicadísima entre todas estas. Chao, yo elegí 5 y me olvidé de que eran 3. Y la tercera te voy a elegir Guardianes de la Galaxia 3. Sí, está. No la veo, pero supongamos que está. Guardianes de la Galaxia 3, sí, porque hay 3 guardianes. Hay 2 arriba y 1 abajo. Bien, bien. ¿No eran 3 en lugar de 5? Sí, perdón. No me gusta respetar las reglas del juego. Y luego, ¿cómo está que eligen? Avengers Infinity Game, Thor Ragnarok y Guardianes de la Galaxia 3. Uy, muy segura. Sí, sí, tuve tiempo. Yo soy una persona que le gusta mucho Thor Ragnarok y a Lu también. A mí nadie me gusta. Chocámela, es que me gusta la teca de Waititi. De hecho, yo banco Love and Thunder. Uy, tengo tela. Yo la banco, Love and Thunder. Para mí le metieron mucho hate y no entendí muy bien, porque me parece que pasó tipo el efecto de Flash, que a mí me gustó de Flash y la destrozaron de repente. Pero estaba bien de Flash. A mí me gustó de Flash. La vi en casa mientras estaba ahí haciendo cosas y terminé sentada mirándola. Ahí dice Infinity Game. Bueno, nada, estaba muy, mezclé tipo, quise meterla en dos, quise meterla en Infinity War. No, Infinity War, Infinity War, me corrijo. Yo tengo algo con Taika Waititi que me gusta mucho y ahora tengo el problema de que cancelaron la de los piratas. Flag means death. Ah, our flag means death. La cancelaron. ¿Vos viste la primera? No, iba a arrancar a ver la primera temporada y justo cuando me enteré, la estaba por arrancar, me enteré que cancelaron la tercera y la dejan así, medio inconclusa, porque no tiene un final cerrado en la segunda temporada. Y me la bajó tanto que me puse triste. Y sí. Los piratas gay, tal cual. Our flag means death es de los piratas gay, sí. Y bueno, no te dejan ser gay en este mundo y pirata. Una cosa o la otra. Uy, no. Pará, ese era re difícil. Ese es franquicia. Ah, este es franquicia directamente. Uy, franquicia. Chicos, pero aparen, acabamos de estar todos. No, yo te lo hago al toque. Entonces, tres te lo hago al toque. Y no está Final Fantasy, ¿no? Sí, está Final Fantasy. ¿Está? No lo veo. Tres te lo hago al toque. Final Fantasy, Metal Gear y la tercera. Es un poquito más difícil. ¿Son tres? Son tres. Voy a elegir, sí. Vamos a hacer tres nada más. Claro, es mucho más fácil, chico. No, poné, muestramelo. ¿Cuál fue la de más abajo? Ah, está FIFA también, mira. Uy, hay un montón. Yo le doy. Yo miro la rapa y se ve el problema. Franquicia, franquicia. Pero Among Us es una franquicia. Ah, sí, Among Us es una franquicia. Yo ya la tengo. Yo estoy en... ¿Qué es? Tere... ¿Puedo decir el mío? Zelda. Dale, sí, no te preguntamos ninguno. Para mí es Grand Theft Auto, sí es Go. Y el Tony Hawk. Está bien, hombre. Muy bien. En la elección quería un hombre. Sí, sí, es muy de la elección más varón. Muy varón la tuya. Re varón. Me encanta. Yo voy a elegir... Bueno, no se ríen. No, pero lo digo con amor. Homie, te quiero. Zelda, Pokémon y Half-Life. Che, está... Mortal Kombat estaba por ahí. O flashe cualquiera. Yo voy a elegir Mortal Kombat. Obviamente Crash, que es el que me fascina. Y como no estoy... Y bueno, voy a decir Fallout, que es el que jugué un poquito. Aunque Among Us también podría ser. Está bien. Es más fácil. Yo me baso en los que jugué. Yo creo que Loa Bosta está buscando el esponsoreo de Fallout. ¡Uh! No estaría mal, chicos. No estaría mal. Así que si me están escuchando... Ya fue. Si quieren, tuki-tuki. Ahí arreglamos. No hay problema. Tuki-tuki. Vamos a escuchar un par de audios que nos estuvieron mandando al 114041-9660 para contarnos cuál es su favorita pareja de ficción. Lo dijiste medio yo de Amor. Favorita pareja de ficción. La mejor pareja de amor en la ficción es Peter Parker y una Stacy. Dale. Sí. Después, miren todas las demás. Me gustaba Mary Jane. Ay, es que Mary Jane es la tóxica. Es la que por eso me gusta. Mary Jane es el let's go, Tiger. Sí. Es el beso en la lluvia. Go get them, Tiger. Go get them. Go get them. Yo a veces a veces se lo digo a mi pareja que sé que le gusta. Y yo no compro con eso. Le digo go get them, Tiger. ¿Para él está al revés? No, pero podríamos practicar eso. Ah, ok. Estaría buenísimo. Sería muy divertido. No estaría mal. Qué incómodo igual, ¿eh? Dicen, detrás de escena, dicen que esa escena particular de la lluvia y de la inversión fue sumamente incómoda que todo el tiempo se le metía agua en la nariz a Tobey Maguire. ¿Lo contamos acá? Ah, ¿lo estoy repitiendo? No, no sé si lo contás. No, creo que no. Es que estoy medio abuela en este 24. Siento que cada cosa que digo ya la conté. No, abuela, cuente, cuente. No, no era eso, básicamente. Que la pasaron re mal, que fue súper incómodo, que cada dos portas tenían que parar y hacer y retomar la acción. Sí, a mí me rompe el corazón cuando veo eso, cuando veo los detrás de escenas, esas escenas románticas. Claro, pero no estuvo bueno. Donde decís, che, fue un chap increíble. Y después de esa y no la pasaron re mal, en realidad. Che, ese califica como de los mejores besos de la ficción. Sí, 100%. Está en el top 5. Yo quiero, yo quiero, porque luego agostas no va a estar más en el programa durante un tiempito. No, bueno, vos estás matándonos, estás matando a todos, le mataste primero a Rafa, le mataste a mí. No voy a estar por 15 días, pero vuelvo al último programa. Mañana es mi último programa, el primero de marzo estoy acá de vuelta. Que en paz descansa. No, no me mates, no me mates. Pero, pero, pero. Sí. Luce pierde el 14 de febrero y eso nos dolió en el corazón porque dijimos, uy, era el momento para hacer los besos. Entonces, ¿querés hacerlo a tu regreso o querés mandarnos algunos besos? Pues yo diría que lo vas a tu regreso. El 14 de febrero justo es el día que no voy a poder definitivamente, pero el primero de marzo estoy para hacer como que San Valentín y ahí hacer mi top 5 de besos. Top 5 de besos en la ficción, me parece muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo que nos abandona? No, no sé, es un tema personal, es un tema de salud, pero, pero no, 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 no me voy de vacaciones, no hago nada loco. No, 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 no es como, no se va al parque de diversiones. No, no me voy de parque de diversiones. No, no, pues si no parece que acá estamos de joda nosotros, tres. Mal. No, 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 es una cuestión de salud. Así que voy a, voy a escribir por el chat, me voy a sumar con ustedes, chicos. Sí, básicamente luego hasta no puede hablar, entonces no puede venir al programa. Exactamente, tiene que ver, tiene que ver con eso. Así que va a estar en el chat y de última nos mandará un mensajito. No es que tiene una doble vida y es espía de la CIA. No, no es que tiene que ir a hacer un trabajo. Y se lleva los datos de la encuesta y... Uy, me gusta mucho como consigna preguntar cómo serías como espía de la CIA, si serías buen espía o mal espía. A mí lo que me gusta de tus entrevistas es que siempre le haces una pregunta de ese estilo a la persona que, tipo, no, pero me parece muy bien porque es como tu signature thing, que es que le haces una, cuando haces una entrevista de cierta persona que tiene que hacer, por ejemplo, no sé, de crímenes o lo que fuese. Y le decís, uy, ¿cómo serías vos como detective? Serías bueno resolviendo un detective. Claro. Crimen de un detective. Paga papá, Apple, no, chicos, por favor, por el amor de Jesús y la Virgen, paremos con eso. Hace tanto que no se recomienda nada de Apple acá, aparte, hecha. Hace como un mes. Hace como un mes, claro. Claramente no está mandando el sobre. Claramente no, claramente se durmieron. Nos queda muy poquitito para llegar al último bloque de este programa, pero tenemos un montón de audios que nos mandaron al 11 40 41 96 60 y lo pueden seguir haciendo hasta las 3 de la tarde contando cuál es la mejor pareja de ficción. Vamos a escuchar uno y después nos retiramos un ratito. Buenas. Aló. Yo quiero ver a Homero cocinando. Un buen pastel de papa, una buena torta. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Yo no entendí si quería que lo cocine acá. Sí, oye. ¿Quiere un masterchef, no Homero? Podría ser, algo simple se podría hacer. ¿Hay cocinita acá? No. No, pero pastel de papa me está comprometiendo. Necesitamos que, necesitamos estar en un lugar para que Homero lo haga, algo remoto tendría que ser, tenemos que conseguir, podemos robarle el estudio. No, remoto no, estoy pensando en algo que no tenga horno. Claro, porque no es el tipo, esas tortas heladas, tipo hay un montón de tortas que es como que sin usar el microondas, sin usar el horno lo puedes hacer, una cosa así. Y si no hay que aprovechar acá hasta que, hasta marzo y robarnos el estudio de donde graban todos los cosas de cocina. Ah, y no es mala. Tenés que hablar con Pame. Dale. A ver si nos puede meter. Fíjate si le podemos robar el costo al estudio. Y lo hacemos, hacemos ahí el programa, salimos ahí en remoto. Ya fue, sí. Cocinando y beboteando como Lu sirve. ¿Puede ser Sofía Paradiso tu asistente? Yo te hago de asistente sin ningún problema, eh, sí. Me gusta que Omi estaba pensando, se puede poner esos delantales, los que tienen tipo como una figura de mujer, ya lo dijimos esto, me encanta eso. No, el de tetas. El de tetas, sí. Pero solo si estoy desnudo atrás. Ah, bueno, lo está llevando a otro nivel. Es como que me doy vuelta y me ve en el culo, viste, como está bueno. Nos banean, nos banean, pero sí. Termina todo con un pesculito. No, no, no creo. No, no creo que nos baneen porque van a ver algo hermoso. Listo. Ahora todos queremos ver el culo de Homero de repente. Como, ah, claro, bueno, tenemos que ir al mar. Si quieren ver el culo de Homero hay que ir al mar. 15 días te tiro 47 pesculitos. Te cansás después de 15 días. Estamos un poco mal de la cabeza. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya seguimos con Maltitos Nursos. Maltitos Nursos. Ese programa que te trae el debate de los temas más importantes. Gaming, cine, series y mucho más. Hoy nos rebamos a recagar a trompadas. Hoy se pica. Hoy nos vamos a hacer mierda. No, bueno, tampoco para tanto. Sí. Sí. Es para tanto. Bueno, está bien. Yo me quiero divertir igual, ¿eh? No, no, no. No hay nada de diversión. Yo no me puedo divertir. No. ¿Me puedo relajar? No, no. ¿Veniste acá a divertirte o viniste acá a trabajar? No, yo vengo a trabajar y a divertirme. No funciona así lo de cuando estés haciendo algo de lo que te gusta. Porque hago lo que me gusta. Esa es la de... Exacto. En fin, bueno. Hoy está el juego. Sí. Hoy vamos a jugar un ratito. Pero antes vamos a escuchar sus audios. Hola, ¿cómo están? La mejor pareja de ficción es Jack y Rebecca Pearson de la serie This Is Us. Me gusta mucho esa elección. Saludos. La mejor elección del mundo. Amo, los amo. No me gusta a mí tanto This Is Us, pero me fascina ellos dos. ¿Por qué es Jack? Pensé que ibas a decir ella, porque todos lo amamos a Jack. Sí, vos, ya sé. Sos re Team Jack. Ah, ahora se lo puedo pensar. A mí me gustan mucho los dos. Me encanta esa pareja. Gran decisión, gran decisión. Otro audio. Buenas, ¿cómo andan? Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo bien, si es que preguntaron. Hola, vos, Cato. Bueno, les quería comentar que se hizo el concurso mundial de calzado. ¿Cómo? Lo ganó un sueco. ¡Oh! ¿Le podés bloquear el WhatsApp de la radio a Juan Boscato? No, estuvo muy bien. Y si me lo mandan a mí los audios, yo también lo bloqueo. Estuvo muy bien. Yo por un momento realmente... ¿Te la comiste? La comí. Dije, para, a ver, no me... Después llegué. Estuvo muy bien. Sí, tarde. Estuvo muy bien. Ah, dijiste, uy, a ver de qué iba a hablar. Por aquí capaz que... Viste que a veces Juan nos tira algún dato de algo. Capaz dijiste, uy, capaz que va a hablar de algo. Sí. Ah, la, la. Vamos a tener que hacer el concurso de mejores chistes malos, ¿no? Me parece que esto habilitó que haya un concurso. Bueno, vamos a conseguir algún premio, Gomeno. ¿Conseguimos algún premio? Dale. Dale. Perfecto. Conocimos algún premio, hacemos un concurso de chistes malos. Me gusta. Vamos con otro audio. ¿Qué onda, abalitos? ¿Cómo van? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una canción, pero hasta hace dos días porque lo confirmó ella. La de Marcos y la de Marcos y murienta. Igual, en serio. ¿Es verdad? La tensión que hay en la pareja que son entre el jefe de maestros y cortana... No, no, no. La tensión que hay, para alguien que no sabe, es una inteligencia artificial con... Es como... Ay, las ganas que se tienen esos dos. ¡Ah, le dicen la felapia! ¡Le dicen la felapia! ¡Le dicen la felapia! ¡Le dicen la felapia! ¡Es un audio muy calesto! Sí, 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 sí. Sí, bueno, genéfico. Vamos con otro audio. Hola, maldito. Hola, amigo. Hola, amigo. Ahí. Nos extrañábamos y con la gente con la consigna, para mí, la mejor pareja es la de la película de Diablo. Y la chica, Mario Cótica. Sí, Mario Cótica. Nola. Ya sé, ya sé. La pareja para el maestros. A mí la película me parece medio odriazo, pero tienen una linda escena juntos. Hay un buen momento sexual. Es beso con sexo, creo que va todo casi de la mano, si no me equivoco. Bueno, pero es bueno. Está bien, está bien. Está aprobado, está aprobado. Está aprobado, está aprobado. Bien, bien, bien. Vamos con otro audio. Hola, maldito. Sin mal, necesito que me acan. ¿Cómo les va? Necesito que me banquen en esta. Necesito que me banquen en esta. Sé que no son pareja. No lo son. Pero piénsenlo. Siempre rompernos la abuela. Y mama y cronk de las locuras del emperador. Piénsenlo, piénsenlo. Piénsenlo, piénsenlo. Estoy. Estoy. Estoy para volar. No está mal. Bueno, también podemos meter en esa al lado. Camino a la parada. ¿Pero cuál? Miguel y Luis. Luis, pero hay unos intereses amorosos en el medio. Tranquilamente. Podría ser. O podrían haber culado y les salió bien. Me gusta más la palabra Blah. Ese, ese, ese. No, igual entiendo. Pero te la bajo. Yo te la bajo. ¿Sabés qué? Te la aprobamos solo porque no quedan relativas. Y aguante Miguel y Tullo. Luis ya dije. Se por eso por que es Miguel y Tullo. Se les rompió todo No se preocupen No, pero ahora estamos en No estamos, ahora sí Ahí estamos Pasan cosas, no pasa nada Igual está mal No sé si les está pasando en los otros programas Pero nosotros venimos como Cosas medio macumberas que nos vienen pasando En la tecnología, medio raro Tengo dos parejas Charlie Steron con Keanu Reeves en Sweet November Sí, Dulce Noviembre Y Demi Moore con Rob Lowe en About Last Night Uy, peliculón Demi Moore tiene química con todo el mundo Sí, sí, olvídate Y me encanta Me encanta About Last Night Isma y Kron que era medio situación Creo que estaba atrás de Isma, pero Isma solo quería el trono Sí, bueno Entiendo, entiendo Bueno, vamos con otro audio No hay más Ah, no vi el cero, flashea No, 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 no Perdón Romina Perdón, te juro que no vi el cero Pensé Bueno, nos vamos a matar Sí Tengo que dejar de golpear la mesa por un mes Acá se va a picar todo mal Bueno, tenemos para hacerlo de nuevo Qué violencia que siento acá El juego de las sombras Pero esta vez vamos a inaugurar la tabla de puntuaciones de las tres personas que aquí les hablan Acá pusimos anual, pero puede que sea tres meses nada más, seis meses y después hacemos otra de nuevo O puede ser que no sea muy divertido y lo hagamos todo el año Todo depende Pero también depende de que ustedes compartan las redes sociales, que más gente nos mire, que ustedes vean el programa, que interactúen, que respondan a la encuesta, que nos manden sanguchitos de miga, todo depende de todo eso Si les parece, vamos a arrancar con este torneo Homero, ¿cómo van a ser las reglas? Inventales No, esto es muy simple A ver, el primero que lo dice suma punto Yo voy a ser el que termine decidiendo quién lo dijo primero en caso de que haya una situación muy compleja, por así decirlo Confiamos en que seas tu objetivo Sí, claro, como siempre Y después, una adivinanza, un punto Corta O sea, por lo menos en este juego, o sea, la tabla la idea es que se mantenga a través de los desafíos o juegos que hagamos en la mesa Y en este juego una adivinanza vale un punto, digamos Sí, perfecto Entonces ya si hacemos el día de mañana otro juego, podemos internamente de ese juego poner otro sistema de puntajes Ok Pero en la tabla es anual para todo Y para asegurar la equidad de oportunidades nos han comentado que hay tres de anime, tres de videojuegos, tres de películas y una actriz Ok Esas son las ternas Excelente Acá nos dice Lord Palazzo, 50 sombras de jueves Es un buen nombre Es un muy buen nombre Es un muy buen nombre para ponerle Muy buen nombre Sentite robado Date por robado Bueno, la cosa es así El que dice el nombre primero gana Eh, no voy a pedir disculpas por la clase de personal a la que me voy a convertir en los próximos 10 minutos No voy a pedir disculpas, esto soy Cuando ustedes quieran Me dicen Uy, cuánto, cuánta, cuánta vuelta Chico, dale, mándele Maldita silueta Maldita silueta Mándele 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 Uf ¿Estamos? Da Let's go Eh ¿Esta será la actriz? Fran Spuke No Zendaya No Kei Binslet Margot Robbie Está difícil esto Helen Mirren Uf Meryl Streep Miley Cyrus Voy a perder esta porque no se me ocurre ni un nombre Susana Roca salvo Susana Pido pista ¿Más de 30? Sí Más de 30 Más de 30 actrices No era Meryl Streep, ya lo dijimos Diane Lane Claire Danes No Más de 30 es, dijimos ¿O menos de 30? Más de 30 Más de 30 Escuche las pistas Sí, no lean al chat No se puede leer el chat No se puede leer el chat Sacarle del chat después Oprah Winfrey Whoopi Goldberg Tengo una pista pero puede ser muy obvia Esta es la actriz, no es películas Esta sí o sí es la actriz Esa es una buena pista Es la actriz, ok Estamos sacando la actriz Es la actriz, estábamos bien Scarlett Johansson Charmisteron no era Natalie Poorman Bueno, a ver No, una pista Porque si no así Vamos a estar dos horas Hace una película Que tiene que ver Con el mundo De la vestimenta Ah, acá te voy Ah, acá te voy Ah No es Punto para Lu Punto para Lu Bien No, sacó la que era Sacó la que era La Comodín Chicos Videojuegos en IME Yo soy cero Así que es imposible Ay, el del fuego El del fuego o el del hielo Sub cero Perozono No Esto es un videojuego ¿Es un anime? Esto es backing La primera pista es No es O sea, es una persona real Haciendo un personaje Es una persona real Haciendo un personaje Apolo Apolo Creed Ay, viene muy bien Viene muy bien Y yo estoy muy mal Estoy muy bien No Ravagónica, arrancá Por favor No, bueno Sin nervios Daryl Lickson No No es Daryl Uy, mirá Ravagón Se puso red Con red Uy John Wick No El de El último Samurai No No es Ay, ya sé El de El Señor de los Anillos El de Vigo Mortensen Aragorn Aragorn Lo robé Dejiste el actor Dejiste el actor El de Luago Está vale, chicos No, perdón Cuenta el de Ravagónica Cuenta el de Ravagónica Nico no coincide Akuma, Akuma 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 Era Akuma Cómo no la vi No No es Akuma Uy Es el loco que trajo Ay, pasa que yo estoy tirando disparadores Para que los demás No, no es Juan No, ya dijimos Es el loco que trajo Joaco En su última recomendación de anime El de la El de Undead What? No es el de Undead No es ese Uy, me mataste Si es el de Undead El de Undead El de Undead Es el de Undead Pero no sé el nombre Si es ese No sé el nombre Olvete No lo saqué Ni de conía Hay una pista ¿Era el de Undead En serio? Es ese Es un mangaka Es un mangaka No, es un manga Es un manga No, chicos No tengo idea Sí, es el de Undead Pero no sé el nombre Pará Quiero decir algo Si yo dije que era el de Undead Y nadie más sabe El punto tiene que ir para Lua Gosta Sobre todo si no tiene anime encima Punto cancelado Chicos No se puede ser así de cruel No, no, nadie No, no, nadie Pero dije el de Undead Che, estoy dejándolo todo Tiene que ser Tampoco dijiste bien el nombre Lo dije yo bien Si no se dice el nombre No está La pista del otro Cuando el nuevo es pifia El otro aprovecha Y la corrige Está mal igual Pero bueno El día de la pista Está re picado Porque pasaron cuatro Y vamos triple empate Uno cada uno A ver, dale No, ese es coso Goku No, el de Deku, ¿no es? Sí, es Deku De MacGiro Academy No me salió el nombre Ay, qué bien que estés Dale Es Deku Puta madre Muy bien Así crees Esio Esio, Esio Víctor Lo dijimos al mismo tiempo Pero creo que lo dijimos No ¿No es Esio, Víctor? ¿Qué dije? Es el de Black Flag El de Flag No acuerdo el nombre de ninguno Que no sea Esio No sé ninguno Que no conozco a ninguno Que no sea Esio Mal ¿No vale cuando uno dice el de? ¿Eso no cuenta? Sí, es el que yo sé No lo voy a decir Porque lo leí en el chat Es el de El de El de El de El de Yo no me voy a acordar del nombre Así que Me retiro gentilmente El Assassin's Creed de Piratas Sí, no No lo sabemos el nombre Empieza con E el nombre Y con K el apellido Sí, acá ya lo dijeron Pero no Es el Edward Kenway Está bien Lo intentamos ¿Cooler? ¿No? No Me daba Vives Dragon Ball Pero si no es cooler No sé Esto será de algún Facu ¿Qué juegos de mierda que jugás? Pesta madre Estuvo bien Estuvo bien Está bien La está haciendo difícil La está haciendo difícil Está bien Está bien Uy, esto es de No sé Yo te dije Un Chrono Trigger ¿Me entendés? Una cosa Sí, sí Tiene un team En tinta de algo así Chicos, no tengo ni idea En el chat lo sacaron En el chat lo sacaron No Nosotros no lo conocemos Yanemba Muy bien Es Yanemba Era Yanemba Yo aquí Dije cooler y quería decir Yanemba Tiene una espada Como llena de sangre Sí, eran malísimos al final Yo no tengo idea ¿Qué es esto? Esto es un anime Un videojuego ¿John de Andrómeda? No Vi las cadenas Y dije Esto es ¿Qué es Joker? ¿Es el Joker? ¿Es Joker de Persona 5? Sí No, tremenda Wow Dije, sí, esto lo conozco Tardé mucho en decirlo Joel ¿Es Joel de Last of Us? ¿Es Joel de Last of Us? Parece el Doctor Who ¿No? Para mí Esto es de una serie, claramente Esto es de una serie, sí, sí Es de una serie Es Mandalorian ¿Es Pedro en Mandalorian? Parece Pedro, ¿no? ¿No parece Pedro? Tiene algo como que de atrás Hamilton ¿No? Un Lee Manuel Miranda Me mataba Uy, qué difícil Tiene como un tapadito Esta merita pista, ¿eh? Porque tiene pinta de que lo podemos sacar Voy a dos, tres Es el protagonista de una película Que se estrenó hace poco Wonka Willy Wonka ¿Dune? ¿Charlie? Ah, este es el de Timothy en Dune Es Timothy en Dune ¿Pero cómo se llama el personaje? No, no, no No, no Algo con Aramis Jeb ¿Es por ahí? Es Arameo Se llama Paul Ah, nada que ver Paul No, ni idea Paul McCartney, dale No, no sé No, no sé Perdimos, perdimos Estábamos bastante bien Paul Atreides Paul Atreides Ay, tenía El apellido lo tiré bastante cerca Vinete No, ni idea Rock Lee, ¿no es? Bien Sí, muy bien Tú ya muy bien Muy bien Rápido Uf, ¿cuántos quedan? ¿Esa era el último? Oh Creo que es triunfo para Rava Creo que Rava no Rava Yo creo que sí Sí, la tabla de hoy es Ravagoni con tres Arune con dos Y Lua Agosta con uno Pero para Para mí la tabla tiene que quedar Un punto para Rava por todo esto Sí, sí, sí Ah Ah, ¿no? No, chico, la gracia es que la tabla sea 10.000 millones de puntos No, 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 yo voy a adelantarla y me voy a decir Yo nunca voy a ganar este juego O sea, no sé nada, ni me voy a decir nada de game No, sí ¿No se te conviene que sea así? No, me conviene que sea un punto para el que gane y ya está Mirá si va a ser Y me conviene que sea así Si acertás Claro, para mí conviene que sea así No, chico, no tiene sentido Tiene sentido que ya sea jurado acá No, pero para mí La idea es que vayan Es que es imposible que llevan esto La idea es que hayan más juegos, Lu Claro O sea, vos tal vez en este No te fue tan bien Pero tal vez el día de mañana Hacemos algo más relacionado con tus gustos Bueno, está bien Estoy esperando el de Zamba, entonces El de Zumba Claro El Dance Challenge No, lo que vamos a hacer es poner más personajes de películas Y listo No, no, no Yo no tengo problema en que sea así Porque me parece balanceado igual Dos, dos y dos Pero hay dos categorías Si hiciéramos siempre eso es imposible O sea, nunca voy a ganar este juego Hay dos categorías que con Nico entenderé Yo nunca las voy a saber No, claro Igual el Facu nos dice cosas que no La verdad que me parece O sea, me parece muy justo Pero bueno, nada Podemos reemplazar los tres de anime Por tres de series Ponenlo, tres de series, tres de peli Y tres de videojuegos Si hay otro juego Yo no tengo problema en que este se mantenga así Sí, para mí la idea no apareció No apareció porque te quedaste un montón Bueno, después lo debatimos fuera del aire No se preocupen Debate en la mesa, chicos En el peor de los casos ya sabemos que ganó Nico este Si son cuatro puntos o es uno Ya sabemos que ganó Nico Está muy bien Uy, tuve que cerrar el chat No sé qué onda Les falta calle, peli Escúchame, Facundo ¿Le dijiste? No, igual le elegiste muy bien Para mí estuvo muy bien No, estuviste muy bien Estuviste muy bien Facu, la rompiste Uy, qué difícil que fue el día de hoy Y me siento muy mal porque no gané Así que no voy a hacer el cierre del programa Yo lo dejé todo ¿No voy a hacer el cierre del programa? ¿O lo vas a hacer el cierre del programa? No Uy, no Tipo que mañana no venís No porque frente a la competencia Yo siempre respeto a mi capitana Romina Pereira Está muy bien Ajá, chuparme las medias Pero mañana no venís Así que haces vos el cierre del programa Mañana qué vamos a hacer, Romy ¿Ya tenés pensado? Sí Pero no sé si hacerlo mañana o la semana que viene Porque también tenemos una hora con Joco Freire Vamos a ver qué pasa con lo de Star Wars A ver si amerita que lo secuestremos A ver qué nos julica Pero que tengo muchas cosas para traer Pero vamos a ver si algunas quedan más atemporales o no Me fascina Mientras tanto a mí me había quedado muy pendiente Solamente recordar que dieras tour la de Taylor Swift Y estaban esperando el show y el espectáculo que brindó Aquí en Argentina y en el resto de su gira mundial Llega el 15 de marzo a Disney Plaza Así que ya pueden tenerlo en cuenta Tenerlo en mente que va a llegar a esa plataforma Excelente Todo tuyo Bueno, muchas gracias por hacerme Estoy triste Si quieres cerrar Este cierre Fue un honor compartir el programa con ustedes Ojalá que nos volvamos a ver nuevamente Muchas gracias Zombie Muchas gracias Maxi Muchas gracias Churri Muchas gracias Nico también Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado Romina Pedrida ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales Como Alune con Montose Y uno acá al final Y respondiendo rápido al chat ¿Cómo que no van a estar los viernes? Lo necesitamos Ahora estamos de luna a viernes ¿Tú qué? Hay malditos Lamentablemente para nosotros Solo que Nico no está mañana Pero nosotros estamos de lunes a viernes Rom y yo vamos a estar mañana Así que sí, sí, así es Después hacemos cambiazo con Lu Lu, Lu, ¿está? Vengo yo y ahí seguimos Tuki, 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 tuki Lu, ¿a vos está a propósito? ¿Dónde te pueden encontrar? Arroba, ¿a vos está en todas las redes sociales? A mí me siguen como Raonic en todas las redes Y no se olviden de sintonizar mañana Para un nuevo episodio de Malditos Nerds Por mi lado Nos vemos el martes Pero ustedes, conéctense Nos vemos mañana Un sorbo de experiencia Quiero subir de nivel Acá no tener El plato principal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!